El dúo de Flandes El dúo de Flandes En este mismo día los capitanes españoles llevaron al marqués los dineros que suyos y de sus compañías pudieron haber, y con estos y otros que dieron los caballeros hubo para dar un escudo de socorro a cada tudesco y aderezar algunas cosas necesarias para la artillería y municiones, como son carros, ruedas, sogas, azadones y otras cosas de este jaez, que son muchas y grandes las que un ejército amenester. Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, por el maestro don Fray Prudencio de Sandoval, entre 1500 y 1528. Buenas, bienvenidos a este segundo episodio de la serie Hombres y Armas de la Batalla de Pavía. Gracias a Juan Molina y a mi persona podéis asomaros a esta época fascinante en la que cambiaron tantas y tantas cosas. Hoy vamos a conocer en profundidad un tema bastante poco explicado en la historiografía española, que es el de el surgimiento de las tácticas de pica y arcabuz, por así decirlo, o el surgimiento del escuadrón de picas a través de dos figuras fundamentales, los Reichlaufer suizos, o sea, los piqueros suizos, y los Landsknecht, o Landsknechtes alemanes, que surgieron en torno a la década de 1480, como ahora veréis, en imitación de los primeros. Bueno, pues después de la preceptiva presentación, vamos a empezar con este segundo episodio, en el que vamos a hablar del núcleo, ¿no? de los dos ejércitos enfrentados, que eran nada más ni nada menos que la tropa alemana, ¿no? los Laskenetes, y los suizos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque tanto el ejército imperial como el ejército francés, pues tenían tropas de Laskenetes, ya sabes que los franceses tenían los Laskenetes de la Banda Negra, por lo tanto vamos a hablar de los llamados piqueros suizos, que se llaman así como Reichlaufer, o Reichlaufer, y de lo que hemos venido llamando como Laskenetes, ahora explicaremos un poco por qué el nombre, bueno, no se ajusta realmente a la realidad, que cogerlo un poco con pinzas, que en alemán se llama Laskenetes, y que significaba algo así como siervos de la tierra, servidores de la tierra, y explicaremos por qué se basaban sobre todo en un principio en el modelo suizo. Bueno, pues, nos presentamos nuevamente, por si no habéis escuchado el primer episodio, yo soy Davinia Muñoz, y mi compañero es Juan Molina Fernández. Muy buenas noches, o buenos días, si lo estáis escuchando de día, aquí es de noche. Bueno, si queréis saber más sobre nosotros, pues en el primer podcast hacemos una pequeña presentación con un currículo, pero bueno, no os queremos aburrir ni nos queremos tirar flores, que no es el propósito, así que vamos a entrar directamente en materia. En el primer episodio os contamos un poco el contexto político, social, que llevó a esta guerra, la guerra de los de los cuatro años, o así es como se ha llamado, y que llevó a la campaña de Provenza, malogrado, ya lo sabéis, en todos los sentidos, y finalmente el contraataque francés, que se va a producir en el milanesado, y que lleva a la batalla de Pavia, que es el eje central de esta guerra, ¿no? Bueno, en la época, en el siglo XV, a principios del siglo XVI, hay algunos autores que señalan que una especie de revolución táctica, estrategias, sobre todo en lo relativo a las tácticas de infantería. Nosotros lo vamos a poner un poco en contexto, porque creemos que este término revolución militar se ha exagerado un poco, mucho, porque si hay ciertas cosas que son revolucionarias, que han cambiado con el tiempo, pero hay otras cosas que, como vais a ver, realmente forman parte de un desarrollo que se da durante toda la Baja Edad Media, y no es más que la culminación de un largo proceso que se va gestando durante los siglos, ¿no? Bueno, sin más, si quieres, Juan, puede empezar hablando un poco sobre esa gente que vive en los Alpes, que según los alemanes, según los, bueno, los alemanes y los suizos, ahora lo explicaremos, están súper picados los unos con los otros, y los alemanes tienen unos insultos muy graciosos como Ordeña Vaca, Folla Vaca, cosas así. Y además hacían, también he visto por ahí un chiste con el nombre, pero sabes que es suiz, suizo, y se parece a Swain, que es cerdo, entonces les decían de Swain. Correcto, pero luego, curiosamente, los suizos, que no se llamaban así a sí mismos, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XVI, pues cogieron ese insulto y dije, ah, sí, pues mira, así somos suizos, ¿sabes? Porque antes, antes no se llamaba así, ¿vale? Se llamaban, pues eso, la confederación albética, o, pues, se identificaban por el cantón, ¿no? Que Suiza estaba dividida en un montón de... Que ahí empezamos. Efectivamente. Bueno, bueno. Sí, porque el inicio de todo esto es la que se llama La Liga de los Tres Cantones del Bosque, que suena así un poco como Robin Hood, que fue a finales del siglo XIII, en 1291, que dices, ¿siglo XIII? Si vamos a hablar de Pavia. Pues sí, es que, primero para entender por qué los suizos fueron la maquinaria que hay que empezar ahí, pues los cantones de Uri, de Suiz y Untervalden, creo que lo he pronunciado bien, si no que me corría, pues se unieron para crear la primera liga cantonal, que poco a poco se fueron uniendo más cantones suizos hasta la actual Suiza, pero bueno, es cuestión de siglos. Y el tema de los piqueros suizos en sí proviene de cómo ellos intentaban compensar su falta de caballería, porque no es un terreno muy apropiado para caballería y en esa época en Europa la caballería era lo que mandaba, pues tenían que aprovechar el terreno muy bien y se basaban, su defensa se basaba en una serie de puntos llamados Let's See o Let's Seen que básicamente eran una suerte de fortificaciones, pero una fortificación en el sentido clásico, sino que era tú aprovechas un paso natural muy estrecho y lo estrechas más, o sea, la obra es estrecharlo más, pero lo suficiente para que pueda pasar el enemigo, pero claro, de forma muy estrecha y solo puede pasar por ahí, de tal manera que dejas que el enemigo entre por ese pasillo y cuando se está desplegando al otro lado se ensancha mucho y tú le puedes atacar desde todos los lados, es decir, una enferrona. Entonces, claro, para sacar todo su jugo a estos Let's See necesitaban armas que les permitirán atacar en todas las filas posibles de la forma más machacona posible. Entonces, ¿en qué se basaban los suizos? En las hachas. En las hachas a dos manos en primer lugar y crearon luego la alabarda. Y en tirar piedras porque en la primera batalla y aún hay referencias, por ejemplo, en la batalla de Ravenna de 1513, tiraban piedras. y luego se ponían en un sitio alto y te tiraban piedras grandes. Sí, precisamente en la primera batalla donde se ve su... que funciona muy bien esta idea de los Let's See es en 1315 la batalla de Morgarten que ellos lo tienen en Suiza como que es el inicio de su nación esa batalla. Correcto. Donde básicamente los alabarderos suizos que entonces no eran piqueres sino alabarderos retenían a las tropas Habsburgo que intentaban entrar mientras estaban por arriba tirándoles piedras los otros. Y fue una masacre de proporciones bíblicas para los Habsburgo. Correcto. Bueno, hay que hacer yo creo antes una pequeña contextualización para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando creo. En primer lugar ¿por qué se producen estas guerras? El Sacro Imperio Romano Germánico Sacro Imperio para los amigos ha fluctuado mucho durante su historia ¿vale? porque hubo periodos en los que ocupaba digamos más territorio y periodos en los que se contraía no obstante lo mismo que pasaba con la zona del norte de Italia que recordemos que la conquistó para el Sacro Imperio Federico Barbarroja ¿vale? y luego se perdió y lo mismo pasaba con la con la zona de los Alpes ¿vale? Era una zona que teóricamente los emperadores de Viena seguían contando como que era suya o tenían aspiraciones territoriales muy fuertes pero se habían desarrollado una serie de estados lo mismo que en el norte de Italia que en la práctica eran independientes y de hecho llegó un momento en que esos estados no quisieron estar más pagándole impuestos a este señor emperador y dijeron mira pues que te den por saco y como este señor se enfadaba pues cada equis mandaba unas expediciones militares a los usos dichos territorios para tratar de que volvieran digamos al orden y ahí es donde se enmarca un poco las luchas que los suizos consideran que son su guerra de independencia ¿no? que finaliza en 1499 en lo que se llama la guerra de Suavía que es el último intento serio que tienen los de Sacriperio un ejército que mandará Massimiliano I y los derrotan y ya ahí se firma como un tratado y tal y se reconoce de facto la independencia de este territorio ¿cómo está? Sí Y yendo un poco al futuro ahí se enfrentan por primera vez lansquinetes y suizos pero eso será más tarde Correcto Entonces ¿cómo se dividía administrativamente esta región? ¿por qué era tan importante? si había tantas luchas Bueno en primer lugar hay una razón geográfica ¿no? Los Alpes pues son el paso natural que hay entre Alemania y Francia con respecto a Italia estamos hablando de naciones modernas entonces no existían ¿no? pero vamos su equivalente También hay una razón de índole económica por ejemplo varios de los cantones suizos los más importantes los más poblados y tal se reúnen en torno a un lago que es el lago más grande que hay en Europa que es el lago Basilea ¿vale? Entonces esos cantones que estaban en el lago y en ese valle tenían un desarrollo agrícola y ganadero muy muy importante ¿vale? Eran muy ricos a ese respecto y bueno a ello se sumaba el carácter la tercera razón el carácter político que es el tema de los cantones ¿no? Los cantones son una organización política bueno o eran siguen existiendo pero no son lo mismo que antiguamente eran una organización política de tipo digamos republicano una cosa bastante curiosa porque aunque había una serie de figuras de terratenientes y tal que se podían asemejar a la nobleza ¿vale? La gran mayoría de las decisiones se tomaban en asambleas en una asamblea que se reunían a título del cantón tipo como las cortes medievales o sea se representaban a los tembrazos principales de la sociedad el campesinado el clero y la nobleza barra terratenientes ¿no? Entonces juntos tomaban las decisiones y no solo eso sino que tenían mucha relevancia por ejemplo las decisiones que tomaban un consejo de ancianos ¿vale? En cada cantón había pues eso un consejo de ancianos de hombres ilustres y tal y entonces pues se tomaban las decisiones de manera colegiada entonces esto aunque parezca mentira y tal este republicanismo temprano lo que hace es que genera una gran fuerza un gran dinamismo social porque cuando estos cántones se van a ver amenazados lo que van a hacer es que se van a aliar entre ellos ¿vale? Van a crear una serie de alianzas que no vamos a comentar cuáles son y se tienen que mediante su inventiva ¿no? se tienen que poner las pilas porque tienen que competir contra los grandes estados feudales ¿vale? como Francia como un sacroimperio y tal que le intentan conquistar ¿vale? porque lo mismo que pasaba en Italia cuando hay un territorio rico pero fragmentado políticamente en pequeñas entidades las potencias grandes alrededor dicen que bocado más jugoso voy a ver si me lo como ¿qué pasa? que a diferencia de los italianos que se mantuvieron peleándose entre ellos básicamente y lo cual era aprovechado por las potencias empujas para aliarse con uno y con el otro los suizos tuvieron la vista de dejar atrás sus diferencias fundamentales y hacer piñas y no solo hicieron eso sino que intentaron como ahora vamos a explicar militarmente no solo suponer un desafío a las potencias que les intentaban invadir sino cambiar el juego y vencerles en enfrentamientos a campo abierto y en defensa de su propia tierra también y además porque veremos más adelante todavía queda un poco pero al principio luchan solo a la defensiva pero cuando van cogiendo fuerza ya los tíos empiezan a decir oye esto es nuestro oye esto es nuestro empiezan ya a expanderse no lo hacen mucho pero lo hacen sí sí vamos a ver hay que entender que ese era el juego el que estaba jugando todo el mundo entonces una vez que te convertes en una potencia relativamente poderosa y tal pues ¿por qué no jugar ese juego? es que es lógico pero bueno pues vine un poco atrás otra vez después la batalla de Morgarten esta que hemos hablado ocurre otra que esta vez es Friburgo aliado con Borgoña invade Suiza y ocurre la batalla de Laupen que Laupen es una ciudad suiza que es asediada y la confederación de los tres cantones del bosque que ahora son cuatro envía sus tropas y ya empieza a verse una de las primeras tácticas que en el futuro serán siempre los piqueros suizos que es el envolvimiento que lo que buscan es primero mandan un primer escuadrón que recibe al enemigo y mientras digamos lo tiene ahí bloqueado otro ataca por el lado eso lo van a hacer un montón a partir de ahora después la batalla de Laupen que es en 1339 es cuando empiezan a adoptar la pica pero muy poco porque se dan cuenta de que si dejan que la caballería pesada ataque a plena potencia con las alabardas solas no les vale y ya empiezan a meter picas lo que pasa es que meten pocas ponen ahora picas digamos como en el exterior de la formación dos o tres líneas como mucho de picas para parar caballería porque ellos siguen considerando las alabardas y las hachas como sus armas de ganar las picas las consideran como defensivas todavía pero bueno como digo esto va aumentando porque además de los tres cantones que había originales que eran Uri, Suisse Intervalden se une Lucerna Zurich Thun Glarus Berna y Berna será muy importante Berna le va a dar una potencia enorme de hecho yo diría que es la que gobierna Suiza prácticamente Berna es la que va dando estopa por dos lados y bueno ya llegamos que si quieres comentaros también a la batalla en la que ya los suizos ganan fama de verdad que es Sempats en Sempats en 1386 que ya digamos los suizos generan en esta batalla tanto miedo que por primera vez los caballeros del Sacro Imperio desmontan y luchan a pie porque ven que cargando con el caballo van a morir y entonces curiosamente comienza esta batalla con comienza esta batalla con una ligera ventaja del Imperio porque los caballeros usan sus lanzas de caballería como picas y entonces como las lanzas de caballería aunque no aunque las que no suele saber son bastante largas de hecho son como medias picas prácticamente tienen ventajas sobre las alabardas y ahí en esa batalla aunque la ganan los suizos se dan cuenta de que necesitan más picas porque en alcance les ganan y ganaron pero ganaron porque pudieron flanquear otra vez porque se ve que los suizos sus grandes batallas ganan flanqueando o sea fuerza principal delante y mientras están peleados flanquean pero se dan cuenta de que si no llegan a flanquear les revientan y les revientan porque las alabardas carecen del alcance de las picas aunque todavía sigue sin ser el arma principal o sea se meten cada vez más pero digamos que no la no dicen ah tiene que ser así eso todavía y bueno si quieres ya aquí podemos ir hablando de cómo se iban organizando tú por ejemplo has estado mirando más el tema de los rangos y que había tres tipos de tropas ¿verdad? que estaban los que eran voluntarios medio voluntarios y los obligados vamos a ver desde desde los primeros tiempos ¿vale? desde siglo XIII XIV y tal hay una división dentro de del ejército cantonal que se hace fundamentalmente en en tres en tres en tres partes ¿no? una parte que será la avanzadilla una que es el centro y otra que es la retaguardia ¿vale? entonces aunque luego cuando vaya pasando el tiempo irán aceptando una de las tácticas que tendrán será la del cuadro de de Pica se suponía que cuando las tropas cantonales actuaban digamos en conjunto y se y se organizaban y se reclutaban para la guerra y tal se organizaban en estas tres en estas tres secciones ¿vale? y de hecho bueno había peleas para ocupar digamos los los cargos y los puestos de de la de la tropa de la vanguardia ¿no? se suponía que era una tropa pues que bueno que como pasaba en otros ejércitos de la época pues al estar delante pues se tenía más oportunidad de de ser los primeros de de tener una refleja con el enemigo y tal y era como más honroso ¿no? entonces cuando y se reclutaba a la a la gente la unidad fundamental con la cual se reclutaba era la la bandera del regimiento ¿no? estamos hablando de que los regimientos ríos completos ¿vale? que los mandaba un un coronel se podía llamar Obrist ¿no? o Obrister Feldwebel y que curiosamente aún ese ranco se sigue manteniendo en los países de la alemana correcto sí entonces el a ver cuando se hacía digamos el alarde ¿vale? porque era el momento fundamental en el que se producía la recluta que es un alarde los alardes también se hacían aquí en España los alardes es cuando se reúne una tropa ¿vale? ante notario ante las personalidades de la región tanto civiles como eclesiásticas y tal y se reunían normalmente en una plaza ¿vale? o si se juntaba un campamento pues en la plaza de armas del campamento ¿no? y lo que se hacía en el alarde era una vez que ya teóricamente se había reclutado a la gente ¿vale? se juntaba todo el mundo y se pasaba como revista entonces pasaban soldado a soldado y el escribano tomaba nota de las armas y del armamento que esta persona llevaba para hacer un listado comprensivo para dividir a la tropa en función del armamento que llevaba de las particularidades que presentara en el plan de este tío veterano o este chaval nuevo o tal ¿no? y de esta forma se organizaba la tropa y se la pagaba acorde con el puesto que ocupaban dentro de la formación ¿no? Sí y no olvidemos que alarde era muy importante también para evitar engaños y cosas que hacían para algún capitán para sacarse unos dineros extra que eso pasaba en todos los países de Europa correcto entonces la cosa iba así los 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 designaban al coronel y este coronel rápidamente pues normalmente entre conocidos suyos o gente que él sabía que podía desarrollar bien su trabajo escogía a los oficiales ¿vale? entonces en el el caso suizo suizo no en el caso de los las que después señalaremos el coronel que tenía una plana mayor aparte de los oficiales que estaban por debajo de él esos oficiales él tenía cierto digamos voz para decir quiénes eran pero la decisión última de los nombramientos la tenía el consejo ¿no? del cantón entonces lo primero que se hacía era el organigrama y el organigrama era primero estaba el coronel por debajo de él había un un encargado ¿vale? que tenía varios nombres porque al igual que en el caso de los lasquenetes los coroneles eran tan importantes por así decirlo que cuando había una campaña grande si el coronel era una persona digamos de reconocida solvencia táctica y tal pasaba a mandar todo el ejército ¿vale? entonces necesitaba alguien que estuviera por debajo de él para poder delegar en la práctica mandar a su propia tropa ¿no? entonces estaban estas dos personas ¿no? el coronel o obrist y el teniente de coronel y ahí viene teniente coronel que ¿qué significa teniente? teniente es una contracción de lugar teniente entonces el encargado de bien por eso los cargos en la dama moderna que otro día hablamos de los tercios y tal siempre pasaba eso podía haber una persona que digamos era la que tenía el cargo más alto y luego había un delegado que era el que en la práctica era el mando que tú conocías el que te mandaba etcétera etcétera que era el teniente de es decir lo que se ha hecho siempre de que es el jefe y el que da el callo correcto pero entonces no estaba mal visto estaba como institucionalizado en el en el en el en el en el en el caso suizo sabemos que eh luego como lo copian el dos lasquenetes habría un 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 tercer oficial superior que sería como un sargento mayor ¿vale? y este se encargaba sobre todo de mantener la disciplina y de eh procurar que la formación de combate se realizara correctamente y se mantuviera correctamente durante el 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 combate ¿no? Ojo y en los libros estos esto es súper importante porque hablamos de una época en la que eso no se hacía de normal correcto o sea no había nadie en Europa ni en el mundo probablemente que llevara la formación al milímetro que esa era la fuerza que tenían los suizos que es como tú tienes tu posición sigues el ritmo del tambor y avanzas a pasito a pasito y yo que soy el sargento mayor me ocupo de que estés en tu sitio y no te muevas pues sí entonces siguiendo lo que digamos el cuadro de escalafón natural de mayor a menor luego estaban las compañías ¿no? que al igual que en el caso alemán como en Suiza si hablan varios idiomas uno de ellos el alemán se llama fanline que significa bandera capitana que es una bandera capitana una bandera más pequeña ¿vale? porque las banderas del regimiento son súper grandes son unas banderas que se deben de ver desde la lejanía y tal y deben destacar un montón ¿no? las banderas capitanas de las compañías eran más pequeñas ¿no? entonces dentro de de la organización de cómo se dividían estas tropas estamos hablando que el regimiento serían teóricamente unos 10.000 hombres y cada compañía en el en el en el en el caso de los suizos pues era bastante grande tenía unos 200 hombres a 400 hombres entonces eh guardando la bandera había un un capitán ¿vale? que en el caso de los suizos el capitán realmente no no es capitán como en el caso alemán Hauptmann que es un tío que no lleva la bandera teóricamente y que delega en un alférez llevar la bandera sino que en el caso suizo como se organizaba con las banderas ¿vale? de hecho en en las en los alardes eh se juraba sobre la sobre la bandera o sea cuando uno entraba a servir se leían los los artículos de guerra los artículos de guerra eran las ordenanzas que el regimiento se daba a sí mismo en el cual se designaban los oficiales que te iban a bandar y las reglas del día a día ¿vale? incluso repartos del botín etcétera etcétera ¿no? eh cómo se hacían los castigos cuáles eran las cosas que disciplinariamente los soldados tienen que obedecer entonces como pasaban uno a uno los soldados cuando se hacía el el alarde con la mano sobre la bandera eh repetían unas palabras y entonces era como que se sumaban al 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 juramento de obedecer la estas ordenanzas de de guerra que se daban a sí mismos esto lo vamos a ver por ejemplo que se ha mantenido fosilizado en la guardia suiza la guardia suiza del papa eh que existe aún al día de hoy hay un día al año que se que se que se que se reúnen y y y y entonces cuando hay incorporación de nuevos miembros hacen una jura ¿vale? una jura de 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 bandera y lo hacen de este mismo modo se juntan todos pues la bandera el coronel eh recuerda en voz alta cuáles son las obligaciones de la de los guardias y tal y entonces los nuevos guardias con una mano sobre la bandera juran esto viene de este sistema que estoy que estoy que estoy diciendo yo ¿bien? entonces digamos el el capitán de la compañía de suizo teóricamente era el Férez ¿vale? pero como normalmente exceptuando en la batalla en ciertos momentos y tal debía mandar sobre su compañía eh tenía un un teniente ¿vale? y ese teniente era el que llevaba la bandera propiamente dicha ¿vale? el que sería como el 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 alferen ¿no? y de hecho en el en el caso suizo tengo constatado de que el capitán de compañía tiene dos delegados o sea dos sotalfereces que están por debajo de él el digamos el que sería alferez ordinario y el por debajo de él el sotalfere o sea había tres tíos que potencialmente podían llevar la 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 bandera capitana ¿no? y luego ya algunas diferencias que habrá en el futuro entre los lansquenetes y entre los españoles también en la forma de organizar los rangos que es parecido pero no es igual o sea tiene sus detallitos que los veremos que me parece que es una cosa bastante interesante a tener en cuenta el cómo lo organizan en cada sitio efectivamente bueno pues para no extenderse mucho como estaba diciendo por debajo de este capitán alferez sotalfere habría aunque en el caso suizo no está muy constatado una persona que fuera como el sargento mayor pero a nivel de compañía ¿no? un sargento en el caso de los lansquenetes sí sabemos que tenían uno o dos sargentos cada compañía en el caso suizo es obvio que hubieran porque sabemos que tenían al igual que los lansquenetes la misma la misma división de que cada fila ¿vale? de soldados tiene que haber un soldado veterano vamos a llamarle cabo aunque aquí tiene otro otro nombre que efectivamente los mandara durante el combate ¿no? y entonces para coordinar a todos esos cabos por así decirlo pues tenía que haber una persona que ayudara al capitán y a sus suboficiales en esta tarea sobre todo de mantener la disciplina y de mantener la cohesión ¿no? entonces otras particularidades que tenían los suizos cada o sea de los oficiales que he dicho por ejemplo el capitán se llama Ferd Hoffman el el alférez que estaba por debajo de él se llama Penner y cada bandera tenía un una pequeña un pequeño destacamento de 26 guardianes ¿no? eran como guardaespaldas de la de la bandera que dependiendo de la época pues eran alabarderos o gente que iba con unas hachas si queréis explicar Juan la particularidad de esas hachas sí eso digamos que son unas hachas que se llaman ahora mordaxes como para diferenciar que es en resumen una alabarda pequeñita pero todavía lo bastante grande para usarla a dos manos es como más contundente que una alabarda pero tiene menos alcance por eso seguramente se dejaba únicamente a la guardia porque era como un arma que en campo de batalla hombre contra una pica un poco arriesgado lanzarte ahí con un hacha que se podía hacer porque no pero luego ya cuando hagamos un programa de armas de esta época entramos más en profundidad bien pues eso como estaba diciendo al principio las compañías eran bastante grandes ¿vale? luego cuando va pasando el tiempo y va transicionando este modelo que os estoy diciendo hacia un modelo más pensado hacia el servicio en el exterior para terceras potencias las compañías se van reduciendo en nubes son en torno hacia el hambre unos poquitos menos un no un no un no un no un no un poquito más lo más importante es que una vez que se había dado este paso administrativo al igual que en el caso de los alemanes había una persona que se le designaba como asentista ¿vale? y era un capitán asentista delegado que se encargaba de hacer la recluta de los hombres ¿no? porque cada regimiento si era del cantón yo que sé de Uri ¿no? el cantón de Uri tiene varios pueblos tiene la ciudad capital tiene tal ¿no? entonces esta persona de forma itinerante ponía lo que se llamaba la caja de reclutas ¿no? y entonces pasaba por estos sitios y los hombres que estaban dentro del rango de edad que ahora explicaré cuál es se podían alistar se les tomaba su nombre y se comprometían a estar todos en el día y la hora señalada en el sitio acordado para hacer el alarde todos todos juntos ojo y con armas suyas pagarte de su bolsillo normalmente efectivamente a diferencia de en otros modelos como por ejemplo el de los tercios de las coronelías y tal donde era el estado en el que adelantaba digamos el poner el grueso de las armas y luego los soldados pues se le van devolviendo con las soldadas y tal en este caso suizo no porque estamos hablando de que aún a día de hoy en Suiza la gente hace el servicio militar ¿vale? porque se tiene una concepción del ejército al igual que se tenía en la antigua Roma y en el y en el republicanismo antiguo el republicanismo antiguo ¿cuál es? este ¿no? el de Suiza el de la deseparicidad república de Venecia y tal y entonces era la obligación de todos los ciudadanos varones de cierta edad estar preparados para servir a su patria por así decirlo con las armas ¿vale? entonces cuando se llamaba a los hombres bajo uno de los tres modelos que os voy a explicar debían ser ellos los que debían aportar sus armas y en el en el en el caso de cuando se juntan para la defensa del territorio cada hombre tenía que aportar al menos su suministro para estar seis días fuera ¿vale? y eso hacía que el cantón pudiera hacer una previsión de de tener más suministros guardados y tal para dárselo a los hombres pero como mínimo o sea ante una situación extrema de que le atacaran una tercera potencia etcétera etcétera sabían que durante una semana los hombres sin depender de suministros comprados o obtenidos a gran escala podían moverlos ¿no? de un sitio para otro entonces había tres eso era muy importante cuando llegabas a una población y lo que pasaba con otros escritos la época no tengo comida pues te la robo correcto eso evitaba muchas veces pues conflictos que fueron un gran quebradero de cabeza para todos los ejércitos de Europa en esa época el tema de los suministros y esta fue una forma un poco rápida de solucionarlo al menos durante seis días sabemos que en seis días no vais a robar por ahí entonces había tres tres tipos de soldado ¿no? según la las ordenanzas y las disposiciones que se habían creado con estas alianzas entre los cantones en primer lugar estaba lo que se llamaba el Ausug que eran los hombres solteros ¿no? que típicamente tenían entre 18 y 30 años cosa curiosa porque tenéis que tener en cuenta que en otros sitios como por ejemplo en el sur de Europa a los 12 14 años tú ya eras mayor de edad prácticamente y aquí estamos hablando de que es gente que como estaban en un sitio donde vivían bastante bien porque tenían mucho acceso a comida decente o sea una agricultura desarrollada y sobre todo una ganadería bastante potente pues la gente vivía un poco más de la media entonces se podían permitir tener digamos un esquema de recluta parecido al actual estos hombres que normalmente tenían que ser solteros se los consideraba digamos como la flor innata los que iban a luchar mejor básicamente correcto entonces a no ser que hubiera un caso de que hubiera necesidad de reclutarlos y tal normalmente estos hombres de lausuk eran voluntarios ¿vale? entonces cuando se hacía la caja de recluta y tal no había nadie con una vara ahí obligándote vamos a reclutarte que si no te meto en la cárcel ¿no? sino que ellos voluntariamente pues se 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 metían en este regimiento porque bueno en la época se interpretaba que uno bueno pues como dice Bilbo Bolsó cuando sale de su casa me 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 voy a una aventura ¿no? nos puede sonar un poco chorra hoy en día porque dice bueno si te meten en el ejército y además va a una guerra que aventura ni que he hecho cuartos te puedes terminar muerto tuyido o muy mal ¿no? no pero en la época pues bueno se tenía esa mentalidad ¿no? y se tenía en gran parte porque era una salida al exceso de población de varones jóvenes era gente que si se quedaba en su casa pues posiblemente no tuviera digamos un porvenir muy muy tal ¿no? porque en su casa había mucha poca que alimentar y no se podía mantener a tanta gente y ellos pues no entonces bueno se metían en el ejército porque sabía que iban a tener una paga y que iban a tener posibilidad de de reparto cuando si tomaron la ciudad o si hicieron un saqueo y tal pues ellos recibirían su parte proporcional del saqueo y no sobre eso también si añadimos la parte moral de como de como los suizos veían el gobierno para ellos era una obligación moral aunque la ley no les obligara muchas veces se iba porque es que yo soy suizo y como soy suizo tengo que ir por lo menos una vez en la vida era casi como un poco ir a la meca con los musulmanes pero en los suizos tengo que irme de campaña por lo menos una vez que además eso es importante habrá una batalla más adelante que ahora veremos en la que la moral suiza irá contra el bien de esa batalla porque el digamos el nacionalismo suyo de los cantones jugará en su contra y es uno de los fallos que tienen que intentaron quitarlo muchas veces eso pero claro es como por un lado esta moralidad que ahora veremos que es básicamente el si va a haber combate no te puedes retirar del enemigo David sabe como yo que las principales derrotas de los suizos han sido por no retirarse a tiempo hablemos de picoca por ejemplo y luego la otra y luego también el otro gran problema que tienen los ejércitos suizos era que todos eran agricultores además de soldados entonces ellos van a la guerra en la época de guerra cuando es la época de cosecha hay que volver a recoger a cosecha eso es importante efectivamente porque además estamos viendo que son voluntarios es decir yo me voy que está ahí mi padre trabajando el campo pero yo me voy a la guerra pero tengo que estar para la cosecha que a mi padre le hago falta efectivamente entonces nos podemos imaginar que era parte de su interés en las terras del norte de Italia era que cuando pasaban por ahí decían mira que tierra es más guay tío pero aquí se puede implantar un montón de cosas y plantar un montón de vacas bien bueno pues como había dicho anteriormente había tres tipos de soledad estos que se llamaban Ausus los hombres de 18 a 30 años y luego aunque también eran voluntarios cuando se necesitaban más números se recurría a otro conjunto de hombres que se llamaba el Landberg que era tanto estos hombres de 18 a 30 años como los que eran mayores que ellos ¿cuánto mayor? bueno pues hasta que el hombre tuviera capacidad de mantenerse en campaña ¿no? al paso de los demás pasando las penalidades de los demás etcétera etcétera eso podía variar en función de la persona ¿no? y en tercer lugar cuando la necesidad premiaba y tal y no solo había que tirar de voluntarios sino de todos los hombres que se pudieran reclutar se llamaba lo que se llamaba el Landstrom que era una leva de 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 hombres ¿no? se podía poner un número para llegar a X o simplemente si la necesidad era extrema pues todos los que se pudieran presentar ¿no? y ahí entraban que el rango de edad podía ampliarse tanto a la baja como al alza ¿no? ¿qué pasaba? que normalmente los 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 suizos exceptuando cuando eran invadidos y tal sus sus coronelías sus regimientos estaban formados por estos hombres jóvenes y sobre todo los van a estar una vez que terminen su periodo de guerra defensiva ¿no? y se vayan con terceras potencias sobre todo con Francia ¿no? con este tratado de la de la paz perpetua que van a firmar con con los reyes de de Francia van a enviar a este tipo de de hombres como curiosidad durante todo este periodo formativo había bandas de de hombres con este rango de edad que en ausencia de la formación de un regimiento propiamente dicho porque se podían disolver con el tiempo cuando no se necesitaban y tal pues ya no había que pagarlo entonces se disolvían y tal pues había un montón de hombres jóvenes dispuestos a la gresca y entonces formaban lo que se llamaba banderas de ¿cómo se decía? de 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 asaltacaminos ¿no? o de o de hooligans o de tal ah sí los como dirían en inglés swashbucklers ¿no? sí y entonces como tenían experiencia militar y tal pues estos chavales se juntaban entre ellos designaban a su propio oficial y tal y formaban como una bandera de de renegado y lo que hacían era irse por ahí a ver lo que podían saquear y entonces pues saqueaban por ahí cerca o se atrevían y se iban más lejos y tal y a raíz de esa digamos de esa experiencia hubo digamos un sistema de reclutamiento A y un sistema de reclutamiento B el sistema que dependía de los cantones propiamente dicho como hemos dicho antes se hacía de esta forma solene etcétera etcétera pero luego habían compañías de de mercenarios ¿no? porque entre estos veteranos había gente que decía bueno vamos a ver aunque en Cantón no esté aliado con Venecia por ejemplo a los venecianos les hace falta infantería entonces vamos a reclutar gente entre nuestro rango de edad y tal siguiendo nuestras normativas y reglas que sabemos que funcionan son guays y por ahí nos van a dar un buen sueldo porque somos una infantería bien valorada afuera y ofrecían sus servicios al tercero y aquí es donde al final del periodo al final del siglo XV principios del XVI se van a solapar los dos modelos porque por un lado vamos a tener los suizos que obligados con el tratado con Francia se van a mal llamar mercenarios al servicio de Francia porque no son mercenarios aunque les pagan ellos están obligados porque el cantón tiene un compromiso con el rey de Francia y luego están los mercenarios suizos puros y duros que son bandas de veteranos normalmente que se juntan forman su propio regimiento o sus propias compañías y se van a buscarse la vida por ahí y estas son la gente pues que termina en estas cosas curiosas en la guarda suiza terminan peleando en la en la guerra de Granada del del bando de Isabel la católica y terminan en cualquier parte de Europa al servicio del señor feudal de turno o príncipe duque etcétera etcétera que les paguen su sueldo correspondiente si quieres pues si pues pues bueno a partir de esto quería parar ahí para que explique esto porque ahora viene la batalla que es el punto de inflexión en el que ya el modelo suizo se perfecciona que es una batalla que no se suele contar mucho porque los suizos perdieran y eso es lo que se dice es una derrota cuando aprendes y básicamente es en 1419 los cantones suizos se pusieron chulos pues dijeron mira estamos no nos gana nadie o sea ganamos batalla tras batalla ya es hora de que empecemos a pillar sitios por la fuerza no porque se nos unen voluntariamente como hasta ahora y ponen en su ojo una ciudad que por entonces pertenecía al ducado de Milán que era Belinzona y los suizos a Milán queremos Belinzona y Milán oye que no queremos problemas con vosotros básicamente o sea Milán decía estos tíos que bajan de los Alpes que quieren Belinzona porque les ha dado por ahí y tal entonces como sabían ya de la fama de los suizos pues realmente Milán no quería follones y Milán dice mira vamos a hacer una cosa si me pagáis lo suficiente os vendo la ciudad literalmente les iban a vender la ciudad pero los suizos dijeron no no la queremos gratis y Milán como que gratis y entonces Suiza empezó a hacer digamos lo que llamaríamos ragias a la zona no se atreven a atacar del todo pero ya metiendo caña entonces como se suele decir a Milán se le hinchan por no decir palabras feas y contrata a un condotiero que es Francesco Busone de Carmanola y les les incó a hacer batalla en donde se llama la batalla de Arbedo que los suizos iban bastante seguros de sí mismos pero claro se encuentran con uno que posiblemente es más profesional que ellos que es un condotiero y bueno les pega una paliza increíble que no les había pasado en 100 años tienen un montón de bajas y vamos les deja hechos una pena y se dan cuenta de que el principal problema era que había usado el italiano la caballería y los ballesteros muy bien y entonces dijeron lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de alabarderos y de hacheros y sumar picas y además meter más armas a distancia ballestas y ya lo de las primeras armas de fuego aunque el ballestas armas de fuego poquitas pero la suficiente es como para poder defenderse de ataques a distancia y entonces ya el modelo suizo de escuadrón se cimenta ahí porque a partir de ahora se dice ahora 4 de cada 5 suizos llevan pica 4 de cada 5 y de ahí ya vienen los piqueros suizos y como se formaban a partir de ahora pues es una formación sencilla pero muy efectiva crean un cuadro en el que hay que imaginarlo como un sándwich la parte de delante y la parte de detrás son picas y luego todo el centro son alabarderos y hacheros que parece un sándwich de tal manera la idea es las picas avanzan de hecho el sistema suizo es vamos lo más rápido que podemos atacar al enemigo pero siempre al paso y en formación pero en un paso animado rápido y las picas atacan si el enemigo no huye que lo normal era que el enemigo tras una carga en formación aguantara 30 segundos y se fuera para atrás si no huye pues los alabarderos y los hacheros que están en el sándwich salen por los flancos y rodean los flancos del enemigo y les acosan digamos que era como no vamos a perder del todo la alabarda porque para estas cosas sirve pero vamos a reducir al mínimo porque al final lo que es más útil son las picas y bueno esto era a nivel de escuadrón luego a partir de entonces se dan cuenta de otra cosa que muchas batallas las han ganado porque han podido flanquear al enemigo y a partir de ahora empiezan a planificar un sistema de batalla compuesto en que todo absolutamente el ejército suizo se divide que antes hablaba un poco de ello en tres secciones que es el Borhat que es la vanguardia donde van los mejores como explicabas antes el Gevalhaufen que es el centro o batalla que es donde más piqueros hay digamos a lo mejor en el Borhut suele haber unos 5.000 soldados entre 3.000 8.000 9.000 5.000 en el Gevalhaufen el centro hay a lo mejor mínimo 10.000 o sea una barbaridad es como un ejército en un cuadro enorme y luego finalmente tenemos el Nakhut que es la retaguardia ¿vale? entonces ¿a qué se dedica cada uno de estos elementos? la vanguardia como su nombre indica va primero y se dedica a iniciar el contacto es como fija al enemigo ataca todo lo rápido que puede y fija al enemigo estando fijado el Gevalhaufen el centro que está detrás de ellos siempre va hacia la izquierda poco a poco de tal manera que la principal fuerza que es el centro va a atacar en uno de los flancos siempre del enemigo que un poco al estilo de como hacían los Tebanos que los Tebanos siempre ponían el flanco con más filas de 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 oclitas pues aquí lo mismo solo que como que lo ocultan primero detrás de la formación inicial de vanguardia para que no sepan que la formación principal va detrás y sale por izquierda y finalmente la retaguardia está como diríamos para explotar los huecos que vayan a hacer las la vanguardia del centro que normalmente acaban usándose para flanquear o tirar por la retaguardia del enemigo y este y este sistema es les funciona tan bien que lo usan por primera vez ya en la batalla de Granson unos años después que les funciona tan bien que lo usan siempre ya no usan otra otra táctica siempre esa vanguardia centro retaguardia a lo mejor se diferencian cada batalla en los movimientos que hace tal pero siempre lo dividen así y como digo ahora bueno antes de la batalla de Granson hay otra que es la batalla de San Jacovenbirs que es interesante por lo que te dije que es una batalla que los suizos pierden porque la vanguardia o sea la formada por los jóvenes se niega a huir aunque les ordenan que huyan o sea están perdiendo y el general dice tenemos que retirarnos porque sabes muchas veces para ganar la guerra a veces hay que retirarse y ahí no podían ganar pero los jóvenes hay que estar duros y dice yo soy un suizo y como suizo tengo que mantenerme aquí y luchar hasta la muerte y efectivamente lucharon hasta la muerte murieron todos una masacre y eso fue un problema de disciplina que se intentó arreglar porque claro ellos tenían la dualidad de es bueno que tengan tantas ganas de luchar pero también tienen que seguir las órdenes entonces a ver cómo lo hacemos y muchas veces eso fue un problema que no se les llegó a quitar nunca sobre todo en la vanguardia porque como existen los jóvenes son más que estas calientes también he estado mirando por ahí y resulta que es que otra razón por la que parece que no quieran retirarse es que en algunos cantones había una ley que era que si un suizo demostraba cobardía en batalla digamos que el cantón podía retirarle sus bienes entonces esa es otra razón por la que dicen ante la duda yo ataco que no digan que soy un cobarde porque si no luego vuelvo y me encuentro que me han quitado todo y además como en los cantones digamos se conoce todo el mundo pues es todavía más difícil y bueno volviendo al tema de la batalla de Granson que ya fue en 1476 ya esta es la época de oro de los piqueros suizos y ya sí que son de verdad piqueros suizos porque el 80% por lo menos lleva pica pues entramos con el famoso señor este que es Carlos el Temerario Carlos el Temerario que Carlos el Temerario ya veremos por qué tiene el nombre ya veremos por qué tiene el nombre porque el tío no hace nada más que perder una y otra vez con los suizos y lo sigue intentando hasta que muere correcto y bueno y lo primero la batalla de Granson en la que se usa por primera vez de forma exitosa el sistema este de las tres columnas vanguardia centro y retaguardia de manera efectiva que los destroza unos días después en Morat la vuelve a usar otra vez Suiza y vuelve a ganarle a Carlos el Temerario o sea lo que funcionó unos días antes unos días después lo hace otra vez y sigue que yo digo que Carlos aprende por amor de Dios no no y lo peor es que tampoco era mal militar lo que pasa es que se ve que no sé pero bueno y luego ya más tarde en Nancy esta es interesante porque es la primera vez en 1477 que hay y que eran suizos como mercenarios pero de forma masiva que también es contra Carlos el Temerario pero en este caso Carlos no atacaba a Suiza estaban atacando a un aliado de Suiza y allí fueron a luchar los suizos pagados pero y fue la primera vez que fue en plan masivo porque si había mercenarios antes pero como decías antes iban compañías sueltas grupos que se formaban por ahí pero aquí fue ejército suizo masivo pagado y aquí fue donde muere Carlos el Temerario que le dio por cargar con el caballo directamente y no fue una buena idea que fue literalmente eso o sea lo del nombre el Temerario se lo tenía ganado el hombre hay que reconocerlo y bueno ya está Natalia si si dime no que iba a decir que bueno todo lo que estabas diciendo eso se va articulando digamos un sistema que es el del sistema del escuadrón que luego van a copiar pues un montón de potencia de la época porque paralelamente en estas fechas décadas de los 70 décadas de los 80 cuando en el Sacro Imperio hay ciertas personas por ejemplo el Duque de Suabia como por ejemplo va a ser el emperador masiviliano que va a decir ay mira este sistema de infantería parece que moda y entonces en un primer momento va a intentar contratar a estas personas pero como segunda etapa por así decirlo les contrata para que entrenen a sus propios hombres en este sistema y hacen una adaptación del mismo que va a ser lo que conocemos como los Lackenet y por cierto una cosa que se ha olvidado decir en la batalla de Granson que fue la primera batalla contra Carlos el Temerario los suizos usan una cosa que los trechos españoles lo llevarán a su perfección y son las mangas de arcabuces y ballestas que las usan en Granson los suizos lo que pasa es que no las usan como los españoles luego veremos que los españoles las armas de fuego las usan de forma ofensiva y aquí lo usaban más como para hostigar pero que ocurre en Granson y porque es importante como estaban organizados ya en mangas pues ahí pasó que la caballería de Carlos el Temerario cargó por los flancos porque claro no era tonto y vio la fuerza de las picas está adelante voy a cargar por el flanco y se dio cuenta de que las mangas al estar en los flancos cuando llegara la caballería se escondían del escuadrón y por detrás y a Carlos le pareció que estaban huyendo pero no se estaban escondiendo del escuadrón entonces decidió mandar a todo su ejército en persecución porque creían que iban a huir y lo que fue es encontrarse con un muro de picas imagínate de hecho el propio caballo de Carlos el Temerario murió en la carga y la mitad de sus generales también en esa carga todo porque no se les había ocurrido todavía el tema de los de las mangas de armas a distancia que entonces la mayoría de ballestas pero claro dicen están huyendo no 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 están huyendo se están resguardando bueno no lo he comentado antes pero cuando se va implementando este sistema del cuadro de picas y tal las compañías suizas diferencian están las compañías de de picas que se llaman Reislaufer Fanlane Reislaufer es el piquero y luego están las Schützenfanlane que son las compañías de armas de fuego en un primer momento se usa masivamente la ballesta y conforme va sucediendo el cambio de siglo entre el siglo XV y el siglo XVI van empezando a adoptar las armas de fuego que en aquella época eran escopetas y luego posteriormente los arcabuces no obstante tenemos referencias de que aún en la batalla de Pavia había una cierta proporción de ballesteros dentro de de estas compañías de armas de fuego suizas lo cual quiere decir que lo mantuvieron durante bastante más tiempo incluso que otras potencias de la época lo cual es curioso porque por ejemplo los españoles en la guerra europea ya en la década de 1510 ya no usan ballestas prácticamente solo usan escopetas y arcabuces y tal y en otras potencias pasa igual si de hecho yo me imagino que en este caso es porque como los suizos al arma de fuego o a la ballesta o sea arma de distancia lo consideraban como un apoyo no un arma realmente de ataque pues me imagino que no le daban la importancia a ir a la última que otras naciones le daban porque para ellos era como bueno esos que sobran los dejamos ahí con lo que tengamos y ya está pero mira sobre este tema en la batalla de Morad en la que perdón en la de Nancy en la que murió Carlos el Temerario el sistema este de las tres columnas de vanguardia centro y retaguardia esta es curiosa porque la retaguardia suiza está compuesta única y exclusivamente por espingarderos correcto y es curioso porque eso ya está viendo nos está indicando qué pensaban hacer es decir quieren necesitan algo que se mueva muy rápido pues un montón de gente con picas no pueden ir corriendo a rodear querían usar la retaguardia para en caso de que se fuera a escapar el ejército de Carlos el Temerario rodearlo y que no escapara y además con armas potentes que dijeron metemos un zapatazo y no y se quedan quietos ya bueno pues si quieres podemos hablar un poco antes de entrar con las quenetes y tal cuáles son los principales hitos que van a marcar el el auge del del piquero suizo y al mismo tiempo su su obsolescencia ¿no? por así decirlo aunque no es una obsolescencia plena porque va a seguir la tropa suiza durante mucho tiempo y tal pero sí en lo que se refiere a a las tácticas que empleaban ¿no? empiezan a quedarse un poco desfasadas y bueno empiezan a sufrir una derrota bastante pronunciada Sí pues yo diría que lo principal de los suizos su mayor ventaja y su mayor debilidad era que eran muy 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 agresivos en el cuerpo a cuerpo muchísimo ellos buscaban el cuerpo a cuerpo si ya ya desde inicios de la baja edad media gran parte de la batalla antes del choque era a tiro de ballesta y armas a distancia y arcos largos los suizos ya desde el principio buscaban el cuerpo a cuerpo muy agresivamente porque es donde estaba su fuerza ¿cuál es el problema? que es lo que ocurrió más adelante si consigues inmovilizar un cuadro suizo está perdido porque lo destrozas con armas a distancia no tenían protección no llevaban escudo de ningún tipo muchas veces ni siquiera armadura de ningún tipo no cierto entonces pues con una simple ballesta ligera un grupo de ballesteros ligeros si consigues que los suizos no se te acerquen los destrozas lo que había pasado en todas estas batallas contra el duque de Borgoña es que el duque de Borgoña tenía una una artillería muy buena se le ha gastado mucho dinero la artillería y tal pero el uso táctico de la artillería era digamos no lo excesivamente más agresivo que debería ser contra los cuadros suizos y los suizos lo que hacían es que cuando la artillería empezaba a machacarle ¿vale? porque una de las armas fundamentales que hay contra un cuadro de picas es la artillería de campaña porque están todos los hombres y apretaditos en fila y eso para un cañón es como que suculento voy a ver si es como un queso de gruller cuando pones cañones empieza a ver agujeros entonces lo que hacían los suizos como atacaban de esa forma tan agresiva y tal era procurar recortar la distancia con con las baterías de cañones y tomarlas y de hecho hubo un par de batallas en el que en el que hicieron eso ¿no? cosa curiosa porque claro uno tiene en mente que ya en siglos posteriores que el tema que si de tomar una batería de artillería al asalto cuando te está disparando es un poco un suicida ¿no? pero claro en aquella época no tanto se tardaba bastante más en recargar los cañones y no eran nada móviles correcto el uso de la metralla propiamente dicha porque podían disparar piedra por año de una dureza intermedia o baja de forma que se fragmentara formando metralla a larga distancia pero la metralla propiamente dicha se disparaba pues bueno a cada perro ¿vale? a a a a a bocajarro y de hecho muchas veces cuando se cargaba ese tipo de metralla estaba erosionando grandemente el ánima del cañón de forma que era como un disparo de ultimísimo recurso que hacías cuando se te venía encima el enemigo y no tenías esperanza de que la pieza se pudiera recuperar entonces lo disparabas y tal y bueno no te importaba que se jodiera un poco el cañón pero no era lo lo óptimo ¿no? y además luego para evitar eso se inventó lo de meter la metralla en un bote así lo fastidaba la ánima pero eso fue pasada antes efectivamente entonces estamos hablando de que el duque de Borgoña que no es el rey de Francia ni es el rey del zar de Rusia ni etcétera bueno el zar de Rusia en esta época tampoco era nadie era un que estaba en Moscú y ya era un poco como como Enrique VIII ¿no? nosotros cuando veáis estas películas de Enrique VIII era un rey muy poderoso no sé qué pero si era un señor que estaba sentado y en Londres en fin reyes poderosos eran todos los que estábamos citando porque en Europa se estaban partiendo la cara los unos con los otros sí, sí, sí cuando como hablamos en lo anterior Enrique VIII se presentó para emperador todo el mundo se rió en su cara es decir bueno de hecho antes de la campaña esta en la que ataca a Calé y se una al esfuerzo de guerra de Provenza y tal hubo una reunión entre Francisco I y Enrique VIII hicieron un como ¿cómo se llama? aquello el torneo de la tela dorada ah, sí el campo de oro eso, eso el campo de oro y hicieron ahí unos factos impresionantes y en plan de los dos superamigotes eh, Francisco te quiero tío hazme no sé qué y se gastaron un montón de dinero haciendo unas fiestas y tal para intentar aunar digamos diplomáticamente las donaciones que luego resultó que no porque una cosa era lo que a título personal le diera por ahí a Enrique VIII que tampoco era una un monarca muy clarividente y otra cosa lo que sus consejeros le decían que ahí sí tenía personas muy inteligentes como el cardenal Wolse y tal gente que cuando vino la oportunidad de la alianza con Carlos V dijo pues no se lo piense vuestra magenta ataque ¿no? bien pues pues eso lo que te estaba diciendo es que podemos comentar por ejemplo algún ejemplo de batallas supuestamente tardías ya del de los suyos para que se vea un poco como el modelo empieza a entrar en no en decadencia sino que empieza a ser contestado ¿no? por otras por otras potencias pues yo creo que una de las mejores que podemos hablar es Mariñano correcto porque Mariñano es donde les dan pal pelo pero bien y además es como prepavía y sale nuestro querido amigo el conde de Borbón efectivamente bueno tenéis que tener en cuenta que hay un periodo ¿vale? en la década de 1510 en el que cuando los franceses a finales del siglo XV principios del XVI han tomado Milán ¿vale? han dejado a un general que es un condottiero italiano que se llama Gian Giacomo Tributio y lo dejan de gobernador ¿vale? ¿qué pasa? que en el interín entre que muere Luis XII y llega al trono Francisco I en la confederación suiza aprovecha y ataca el milanesado ¿no? y lo ataca haciendo valer los derechos del hijo del duque Ludovico el Moro que había muerto y era un chaval joven y tal y entonces lo que quieren es ponerlo de duque de Milán ¿no? entonces efectivamente llevan a cabo una invasión del territorio junto a Venecia correcto consiguen echar a a los a los a los franceses instalan a este chaval en el trono y entonces Francisco I va a hacer una super campaña contra ellos en plan de vamos a enseñarles a esos pasadores de vacas como nos las gastamos sí que tú sí que es como decir pues como decías que Francisco I dijo a los los de los Alpes y los venecianos se les ha subido mucho esto porque madre de Venecia puso ahí bastante también fue una pérdida gorda para Venecia pero bueno eso ya sería para hablar de otro de Venecia el caso es que ahí Francia sacó a relucir su mayor ventaja creo yo que en esa batalla fue decisiva y es la artillería efectivamente es decir la artillería machacó a los suizos de una manera artillería mezclado con cargas de caballería en el momento justo efectivamente y nada pues según venían los suizos les iba machacando con la artillería mandaba la caballería para rematarlos y nada tampoco me sé la batalla del todo pero el resumen es ese sí el tema que tenéis que tener en cuenta de la artillería francesa que ya hablaremos cuando hablaremos de los franceses hablaremos de la artillería es que hay una cosa misteriosa y mágica con la artillería francesa que es que artillería usada por otros que no son los franceses yo que sé cualquier potencia Venecia España no sé qué Génova tal pues puede ser que un día les viniera la cosa bien dada y no sé qué y tal pero normalmente pasaban cosas como el enemigo había acompañado hombres de armas hombres de armas son lo que vosotros entendéis como caballeros esta gente que iba con jinetes acorazados y tal se van paseando por ahí y dicen hostia una artillería que están llevando los venecianos y hacían una carga y la tomaban y ya no salía para nada la artillería o en una batalla empezaban hacían unas cuantas descargas pero luego se movía la tropa y tal y no podían seguir disparando porque le habían quitado el el tren de animales que podía transportar la artillería se había quedado fijada en un punto y ya no servía para nada y sin embargo los los franceses tenían varias cosas tenían una artillería muy buena estaban constantemente renovándola porque había otras potencias que seguían usando muy buena y muy numerosa encima efectivamente había otras potencias que seguían usando piezas de artillería bastante viejas porque decían bueno esto sigue funcionando pero los los franceses lo mismo que luego va a hacer un esfuerzo el emperador masimiliano en renovar el parque artillero suyo empezaron a usar masivamente los cañones de bronce sobre todo de culebrina hacia hacia arriba y eran cañones de avancarga ya no perdían tanta potencia de o sea porque en los cañones de retrocarga que tenían un servidor que se podía quitar y poner se fijaba con un martillazo y tal gran parte del poder de la deflagración se iba por la parte de atrás en forma de humos mientras que si la cámara está sellada toda la potencia de la explosión se va a poner en un mismo sitio que hacia adelante ¿no? ¿qué pasa? que las piezas de retrocarga que se siguieran usando por ejemplo en barcos o para defensa de fortificaciones y tal eran muy buenas como antipersonas a una distancia muy cortita porque tenía una cadencia de fuego más alta pero tú cuando querías bater una fortaleza o una formación militar a una distancia media larga te hacía falta una pieza de avancarga buena y los franceses tenían muchas y tenían unos maestros de artillería muy buenos eran unas personas muy bien formadas muy bien pagadas que estaban a la última porque eran estos propios maestros de artillería los que sacaban tratados de artillería los que iban a la fábrica y le decían al artillerino mira ahora vamos a hacer el cañón así vamos a probarlo y tal y probaban un montón de combinaciones de tipos de proyectil de formas de disparar el arma etc era gente que estaba a la última y por eso hay batallas en Pahía Pasa pero en Mareñano también donde van varios de estos maestros de artillería porque iban con el rey el rey fue a la guerra contra los suizos entonces se llevó a los mejorcitos de los mejorcitos y al parque de artillería más moderno que tenía entonces pues un montón de señores suizos que se han defendido de un par de cargas de artillería que digo de caballería y que han sido hostigados por las quenetes que ya había las quenetes al servicio de los franceses los de la banda negra Sí, esos se estrenaron allí en Mareñano al servicio de los franceses si no recuerdo Efectivamente y entonces ve esos cuadros tan bonitos tan apretaditos y tal y los maestros de artillería babeando diciendo venga vamos a hacer prácticas de tiro y estos milagros que digo que pasaban cuando los franceses manejaban la artillería que es que pasaba de ser una cosa que bueno tenía su papel en la batalla pero que no tal a una pieza decisiva en plan de no sabes muy bien cómo lo hacían tendrían unos métodos de corrección de tiro muy buenos o sabían muy bien cuál era la proporción de pólvora que tenían que meterle para que la bala hiciera cierto tipo de cosas a cierta distancia etcétera etcétera pero lo vamos a ver varias veces el tema de de que cuando hay un maestro de artillería competente al mando de artillería francesa y está en número 6 buena los cuadros de picas que tiemblen porque le hacían puré de patatas que de hecho luego logro más adelante cuando hablemos de la propia batalla de pavía el rey francés cometió el gran error de decir a sus cañones para de disparar que no hace falta sí bueno una de las cosas que podemos adelantar que pasó cuando salían del castillo de Mirabelo de Pazadilla y parte de los alemanes que estaban trabados con los suizos habían terminado de despacharlos y se iban a enfrentar a los de la banda negra había un maestro de artillería francés que se llamaba Gaspar de Genoyac y era un crack y entonces vio las tropas formadas delante tenía sus cañones y decía venga vamos al lío y empezó pum 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 y provocó tan gran mortandad que los lasquenetes y los españoles y otra gente que estaba ahí de infantería vio que estaban sufriendo un montón de bajas y entonces se refugiaron en el foso del castillo y al principio se metieron en el foso del castillo siguió disparando este señor siguió provocando las bajas y entonces dijeron bueno pues tirad cuerpo a tierra ¿vale? entonces se tiraron cuerpo a tierra y lo que pasaba es que desde la lejanía con el humo que se formaba con los cañones y tal el rey de Francia vio que todas esas picas que estaban en alto y tal desaparecieron y dijo hostia que se han retirado vamos a cargar contra ellos y ahí cometió un fallo gordo y tenía un general que le dijo algo como así como mejor espérese que disparan los cañones un poco más y luego ya se hizo después pero no es el caso efectivamente entonces en la batalla de Mariñano pasó eso sirvió que con una combinación de artillería más infantería que podía igualar a esa infantería suiza y un uso de la caballería pesada bueno a los suizos se los podía merendar pero luego pero luego hay un par de ejemplos más de cómo el nuevo sistema que están propuntando los imperiales un sistema mixto de tener las quenetes y tener tropa española va a jorobar bastante a los suizos seguramente ya conocéis el tema de la batalla de Cerignola en 1503 con el gran capitán y en Cerignola bueno se hace un terraplén y entonces claro obviamente cargando cuesta arriba y tal y al final hay una empalizada y dos mil arcauceros y escopeteros y tal pues da igual que tenga un cuadro que te cargue la agenda media que venga los planos del siglo XIII pero no solo eso es que hablando de los suizos en Cerignola porque claro todo el mundo sabe lo de la caballada francesa carga es batida esas trinchas con el de fuego pero cuando vienen los suizos a los suizos no se les combate desde la trinchera salen las quenetes alemanes y se enfrentan ellas con las picas pero entonces los escopeteros españoles que eran escopeteros todavía se ponen a los flancos y mientras se están pegando picazos se lían a tiros a bocajarro por los flancos claro efectivamente a ver que puñetas haces porque los suizos no tenían se supone que había unos ballesteros gascones que tenían que haberlos acompañado pero estaban allí como a tomar por saco haciendo nada y nada correcto pues esa es una de la batalla se ve que el arma de fuego portátil en gran número y empleada de forma agresiva pues les pueden fastidiar y hay otras dos batallas que son la batalla del Sesia y la batalla de Bicoca que son del año 21 y del año 22 cuando el capitán general de los ejércitos imperiales en Italia era Prospero Polona que murió poco después murió en el 23 en esas dos batallas que si se formaba una vanguardia de arcabuceros incluso en campo abierto ¿vale? no sin tener necesidad de que se escondieran detrás de un terraplén etcétera etcétera que eso sí que fue realmente la gran innovación que no hacía falta terraplén ya efectivamente y se empleaban de forma agresiva para atacar el escuadrón del enemigo se le podía provocar un número de bajas bastante significativo de forma que cuando se llegara el choque entre las masas de pica el escuadrón suizo enemigo estuviera lo suficientemente dañado como para que al final ese choque se quedara prácticamente en nada ¿vale? y esa es una de las lecciones que no toman ¿vale? porque bueno esto es como como cuando perdían los franceses ¿no? la guerra de los 100 años pues le echaban la culpa cosas es que los arqueros esos de tiro largo esa gente es que no juega limpio y entonces como que se acercaban y tal y hubo un par de batallas después de la época de Juana de Arco en la que sí consiguieron hacer una carga de caballera en condiciones y la vencieron los franceses y dijeron ve si es que en otro sistema funciona entonces pues a veces en la historia militar hay digamos unos paradigmas ¿no? que se empiezan a volver un poco soletos pero se mantienen durante cierto tiempo porque realmente no están soletos del todo siguen siendo útiles dependen un poco de las circunstancias ¿vale? y hace que ciertas naciones se acequen un poco en mantener un mismo esquema táctico o de desarrollo de cómo llevar a cabo la batalla aun cuando no es el más sutil que puedan desarrollar ¿no? y van haciendo intentos tímidos de ponerse a la misma vez que los demás pero tardan tardan un poco ¿no? y eso porque los suizos al final yo diría que para mitad de siglo XVI ya 1550 1560 ya no tenían diferencia con los lasquenetes habían subido las armas de fuego completamente y tal pero digamos que a cambio de perder su personalidad pero es que ya no podían ganar de otra manera efectivamente es una cosa que también va a pasar con los lasquenetes los lasquenetes van a tener su carácter diferenciado su forma de hacer las cosas etcétera etcétera y luego se van a tener que poner las pilas y adaptarse sobre todo en la segunda mitad del siglo y les va a costar les va a costar a la infantería les van a adaptarse ¿no? y lo va a hacer sobre todo en el esquema de copiar a los tercios ¿vale? porque peleaban mucho con ellos junto a ellos digo sobre todo en Flandes y tal y veían bueno que el sistema español funcionaba contra los enemigos que se enfrentaban y tal entonces cuando necesitaban digamos de hacer prácticas más novedosas y tal pues procuraban un poco copiarlo y es un poco lo que os vamos a contar ahora cuando que os vamos a hablar de los lasquenetes ¿no? de los lasquenetes creo que ya habría sido ahora ir empezando a hablar porque poco más como es decir de los suizos y mucho de los lasquenetes muchísimo pues vamos o sea nos vamos a meter de lleno en este fascinante mundo o sea es una es una cosa muy curiosa porque el el los suizos ¿vale? van a tener van a tener unas representaciones gráficas históricas muy parcas en la primera época luego va a haber gente a principios del siglo XVI como Woodcraft que los va a representar bastante sobre todo para compararlos con los lasquenetes y tal pero los lasquenetes tienen una labor de propaganda que una día de hoy es muy guay y les viene muy bien que es que hubo una serie de grabadores en la época de gente que eran primero espadas del arte en el siglo XVI que se dedicaron a sacar pinturas y grabados de lasquenetes porque les parecía una cosa muy colorida muy curiosa muy bonita porque les parecía pero también porque sabían que primero Maximiliano y luego Carlos si le decías emperador mire que que bonito grabado hecho de su ejército decía toma dinero efectivamente entonces toda esa labor de propaganda ha atravesado los siglos y entonces claro uno hace una búsqueda en Google pone masquerete o lo pone en alemán y le salen un montonazo de grabados de pinturas y tal no solo contemporáneas sino de la época y entonces una tropa que siempre ha llamado mucho la atención en historia militar de hecho antes de que hubiera toda esta reivindicación del papel en España de los historiadores españoles del desarrollo de las coronelías de los tercios y tal que son ya un puesto en valor etcétera etcétera cuando la gente pensaba en la primera mitad del siglo XVI decía ¿qué tropa es la más representativa? a lo mejor no sé qué pensaban en los lasquenetes no pensaban en la infantería española porque bueno cuando hablemos de la batida de Pavia vais a ver un poco eso los españoles la infantería española es una cosa que está ahí naciente ¿vale? pero no termina de cuajar porque hay veces que hacen las cosas muy bien y hay veces que hacen las cosas fatal porque por ejemplo poco antes de Pavia se manda una expedición que llega a un puerto cercano que la mandan desde Nápoles ¿vale? es tropa española y tal y la manda un delegado del virrey que se llamaba Hugo de Cardona que luego va a ser virrey después de que los saquen de la cárcel cuando terminen la guerra y tal y los franceses le rodean completamente les quitan la posibilidad de retirado por el mar les terminan rodeando y una serie de combates y tal les acorralan y la infantería española se rinde ¿vale? entonces esta leyenda de la segunda mitad del siglo XVI del siglo XVII de los españoles que no se rinden jamás y estos son tarcios payaos y etcétera etcétera vamos a ver eso con el tiempo vale pero ahora mismo en esta década de 1520 pues no tanto ¿vale? en esta década de 1520 cuando uno pensaba en infantería sólida invencible etcétera etcétera pues tenía dos referentes que era el que estamos comentando tanto los suizos que ya empezaban a dar signos de extraños como los lasquenetes los lasquenetes van a tomar un impas ¿no? a finales del siglo XV y principios del XVI en el que van a tener peleas constantes con los suizos sí, sí y el que además con inquina correcto y cuando va a llegar el desafío de Pavía va a suceder una cosa que es que los lasquenetes imperiales ¿vale? los que están al servicio del emperador no que los que están al servicio del rey de Francia han adquirido ya una veteranía tal en los conflictos que en los que han ido participando y tal que consiguen dos cosas uno ser la parte central y fundamental de la batalla del lado imperial y no solo eso sino batirse en inferioridad numérica contra los suizos y lasquenetes de la banda negra enemigos y vencerles de forma bastante espectacular y punto número dos es que sus líderes militares sean gente que tengan fama tal como George von Frunberg o Jorge de Frunberg George von Frunberg ese tío sí que era un hiperman la madre que le he hecho efectivamente que el tío supuestamente había dejado de ser el capitán general de las tropas del seco imperio título que había ostentado anteriormente se había retirado había cogido unos cuantos regimientos se había ido a Italia a guerrear y cuando vuelve al sacro imperio en las postrimerías de la guerra de los campesinas simplemente con su carisma personal va a decir a ver el emperador me ha llamado y necesita que juntemos toda la gente posible para ir a Italia a darle por saco al rey Francisco porque están asediando a las tropas que tenemos ahí y el tío con su carisma personal consigue reclutar a 22.000 las que mete que era la cifra más elevada de gente reclutada tan deprisa que se había conseguido en aquella época y en el sacro imperio que fue como un hito extraordinario y entonces pues podemos imaginarnos que esta gente se reclutó para esa campaña y además sabiendo que iban a ir hacia Italia pasando por los Alpes en lo peor del invierno que no había muchos suministros para la campaña que no había prácticamente pagas y era como tienes que pensar bueno en otros podcast seguramente se habrá hablado de la guerra civil estadounidense es como cuando Robert Lee en la batalla de Gettysburg al final se junta con los soldados y dice mis queridos soldados ¿podéis hacerme el favor de atacar frontalmente al ejército federal recorriendo todo este pedazo de espacio en el que vais a ser cañoneados inmisericordemente y le amaban tanto que decían si Lee venga vamos a por ellos pues Froosberg consiguió eso en el Froosberg era casi el patrón de los lasquenetes lo que dijera era lasquenetes lo hacían caso efectivamente normal porque fue el que ahora lo veremos el que hizo que fueran grandes fue Froosberg efectivamente entonces bueno vamos a empezar a hablar de los lasquenetes si quieres empezar a hablar tú quién es esta gente cómo se reclutan cómo se organizan etcétera si pues a ver los lasquenetes por qué salen pues salen como explicamos antes porque en el imperio ven Maximiliano I de hecho el abuelo de Carlos V dice ostras estos luchan muy bien vamos a copiarles el estilo y surge también en principio porque había tenido una seria derrota el año anterior el emperador en la que en la que los suizos le habían ganado y entre otras cosas le había perdido porque no tenía infantería decente dice vale tengo una caballería buena tengo una artillería que bien que mal me vale pero mi infantería no es buena necesito algo bueno entonces empezó a reclutar suizos como un loco para que para que enseñaran a alemanes a luchar como ellos ahí surgieron los lasquenetes y una cosa que tenéis que tener en cuenta sobre los lasquenetes que es que como bueno alemán esto no es un tópico vale porque hay hay cosas que son tópicas por ejemplo una entrevista hace unos meses bueno unos meses más de un año y vosotros conocéis al actor este que se llama Christoph Waltz este que sale en las películas de Tarantino y tal que ha hecho Django ha hecho del Coronel andas en malitos más tarde que es como digamos el nuevo protegido de este hombre que es un actor muy bueno y el tío es austriaco y le dijeron en una entrevista en un night show dijeron claro porque existe este estereotipo de los alemanes como que son muy cuadriculados y no tienen sentimientos y tal y decían no 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 que no es un estereotipo que es verdad y se reían y decían pero a ver cuál es la diferencia entre un austriaco y un alemán y decían pues que el austriaco pues es como un vals dice que el alemán es como un tanque y eso como es los alemanes pues lo sabemos muy bien porque siempre han tenido una mentalidad muy práctica muy muy y tal y han sido en la segunda guerra mundial y anteriormente en la segunda guerra mundial unos organizadores muy buenos es una gente muy trabajadora y muy organizada y una de las cosas que hacen los alemanes militarmente siempre que han hecho y que hicieron con los lagenetes es cogeron el modelo suizo y lo hicieron como como más como más organizado o sea sí que ahora ahora veremos después que tenían oficiales para todo para todo estaba todo muy bien estipulado en las ordenanzas militares que tienen que hacer cada cual y luego dijeron bueno es que aquí hay muy pocos rangos vamos a poner rangos porque hacían falta rangos para que esto se organice bien entonces consiguieron una hazaña en la época que era tener una logística medianamente decente en una época estamos hablando en el que la gente hacía la guerra de forma estacional y la se dependía en gran medida pues de factores muy externos como que el sitio donde pasaran tuvieran los suministros necesarios las peleidades políticas y no solo eso te voy a decir te voy a contar una cosa cuando ya los alemanes habían perdido su preeminencia como ser de los mejores de Europa ya a finales del siglo XVI en tratados militares españoles ahora creo que esto sale en el ahí no me sale el nombre bueno en un tratado de España específicamente te dice el maestro de campo que lo escribe que es español dice en tu ejército tienes que tener alemanes para que te protejan el convoy de suministros y la artillería porque son los que mejor saben llevarlo porque dicen batalla no son tan buenos pero es que son los que saben llevar eso bien porque dice si se lo dejas a españoles o italianos va a ser un desastre correcto y lo dice así el tratado y lo escribe en español entonces pues bueno vamos a ver para hacer una primera aproximación tenéis que tener en cuenta bueno pues que copia muchas cosas del sistema suizo se organiza igualmente la tropa en regimiento y en banderas barra compañía las banderas alemanas en este periodo van a tener una poca van a ser un poco más nutridas que la suiza aunque el regimiento el tamaño del regimiento va a ser menor que el suizo ¿vale? aunque todo esto hay que matizarlo porque como siempre depende luego ya de muchas veces cada coronel porque hay hay regimientos en las quenetes que tiene 10 compañías y regimientos con 6 pero bueno son cosas que pasan siempre efectivamente entonces a la hora de de reclutarlo de organizarlo y tal pues seguían el modelo suizo pero con la diferencia de que no no era la entidad política supraestatal o el cantón como los suizos el que decidía los cargos y cómo se iban a a a a los rangos de oficial etcétera etcétera ¿no? simplemente se levantaba un regimiento ¿vale? y había una personalidad que era el coronel y el coronel que iba a levantar ese regimiento podía ser una persona que designaba el emperador o simplemente una persona con medios con posibles ¿no? una persona compacta y decía voy a reclutar un regimiento y como existía la posibilidad de tener tu teniente coronel que era el que realmente llevaba la cosa pues tú figurabas como coronel no le vas a la guerra realmente a no ser que fueras un tío que si te gustara fueras competente en el tema y tal y luego el teniente coronel en el día a día pues llevaba al regimiento ¿vale? entonces el coronel en el caso de los lasquenetes era un personaje muy poderoso ¿vale? porque en primera instancia él daba los cargos de oficial ¿vale? que en su caso era capitán que se llamaba Hauptmann los los alféreces los sargentos de compañía que eso lo solían escoger los los capitanes y él escogía a la a la plana mayor ¿no? la plana mayor la formaba el sargento mayor y la gente que dependía de su estado mayor que no hemos hablado antes de los suizos se me ha olvidado decirlo los estados mayores tenían una serie de gente que eran por ejemplo el el oficial de justicia militar que que también tenían los suizos que había varios ¿no? estaba el principal que era el pregoste el proboste que los españoles copiamos la voz ¿no? en vez de decir alguacil que podríamos haberlo dicho en el mundo civil existían los alguaciles se decía pregoste como si fueran los 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 alemanes y luego había el el escribano ¿vale? que tomaba notas en los juicios militares y el verdugo el verdugo que se nos informa que en los regimientos de las que nete era un señor muy muy curioso que iba con un jugón rojo con unas plumas rojas en el sombrero y tal y se pasaba por el campamento con la espada de decapitar ¿vale? con una espada muy grande o sea muy ancha la hoja y tal que no tenía punta que tenía una punta redondeada y la hoja era tan ancha y pesada porque requería inercia para cortar digamos la cabeza del del sujeto también dependían otras personas el cirujano había un cirujano en la en general en la unidad y luego en cada compañía había un médico un físico dependía también el 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 cocinero jefe del ejército dependía también del coronel a ver que lo tengo por aquí sí el 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 que el que llevaba el que llevaba las pagas que lo llaman Fenningmeister Fenning de Peñique efectivamente Maestro o sea como sería como el maestro de Peñique sí y luego también una cosa que encontré interesante es que el verdugo con los lasquenetes por lo visto también se encargaba de eh que esto esto es muy bien me ha hecho mucha gracia porque es una mierda nunca mejor dicho que era se encargaba de mantener las letrinas del regimiento o sea mientras no tiene que cortar cabezas a nadie eh ala mantén las letrinas que eso sí es un trabajo de mierda nunca mejor dicho sí entonces había otras personalidades que se transcribían a la a la plana mayor uno de ellos era el oficial que mandaba a todos los tambores y los pífanos cada compañía ¿vale? tenía el capitán un pequeño séquito de personas y entre ellas se suponía que de la bandera del capitán dependían los pífanos y los tambores particulares había otra persona que era el el lo que en España se llamaba el conductor ¿el conductor quién era? el tipo que iba de pueblo en pueblo ¿vale? pasando por delante del ejército y procuraba que el sitio donde se iba a plantar el campamento el día siguiente fuera un buen sitio si era un mal sitio estaban jodidas te podían picar los mosquitos no tenía agua pasaba frío etcétera etcétera y también cuando se planteaba una campaña militar larga y se iba a marchar por el territorio y tal estos oficiales que en España eran varios en España se llamaba furriel mayor si no me equivoco ¿no? había uno que se llamaba conductor que podía estar por encima y tal y luego estaba el furriel mayor y los tenientes de Barrachel en el organigrama alemán pues está este este tipo y a diferencia del organigrama español en el que los sargentos cosa muy curiosa se van a encargar de todo este tema de la intendencia por debajo de esta figura del 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 mayor en el caso de los alemanes había una figura superior que se encargaba de eso a nivel del regimiento y luego en compañía a nivel de compañía tenía un delegado esa persona como un teniente de que se encargaba del del tema de aposentar habituallar etcétera a las tropas a nivel de compañía luego había un maestro que guardaba todo el tema de de los suministros ¿no? se tenía como un almacén y el hombre pues tenía un un listado de lo que se tenía que era lo mismo que en las que en las casas nobles en las casas de los nobles cuando tú vas a sacar algo de la despensa había un oficial que se llama el despensero el despensero era un tío el que tú le preguntabas y le decías el señor nos ha mandado que cojamos tres perdices dos barricas de vino no sé qué entonces yo cogía la lista y decía tres perdices dos barricas de vino y tal se iba al inventario general y lo restaba que es curioso porque en España eso lo hacía el Barrachel que siempre es lo que me llamaba la traducción el Barrachel es el que el que es el como digamos el jefe de la policía de los tercios pero también llevaba el tema de la comida es una cosa rara sí entonces pues ¿y me has contado los oficiales graciosos? sí venga venga sí pues para que veis los nazquenetes que todo absolutamente todo lo tenían tenía un oficial para todo toda situación que se podía ocurrir un problema tenía un oficial para controlarlo voy a empezar de menos raro más raro tenían un maestro de saqueos que era un oficial que cuando había que saquear una ciudad ordenaba a los otros diciendo a ti te toca saquear esta casa a ti te toca saquear esta casa a ti te toca saquear esta casa y te puedes llevar esto, esto y lo otro que de hecho si no si lo que hacían luego era lo que habían saqueado entre todos lo juntaban y el maestro de saqueos todo lo que habían juntado en el saco pues lo repartía entre todos o sea un oficial que seguro que era un oficial muy querido él hacía mucho la pelota seguramente para que toque la mano luego también tenían otro que para mí en mi caso es el más impresionante de todos porque eso mira el espíritu como era que era el jefe de incendios y dices que puñeta es un jefe de incendios el jefe de incendios es un señor que iba cuando avanzaba el ejército casa por casa diciendo nos va a dar usted tres gallinas no sé cuántas coles y eso me ha gustado también me lo llevo y si no quieres dármelo te quemo la casa pero se llamaba jefe de incendios o sea era totalmente para prevenir incendios sí no pero era el jefe de incendios era literalmente si no me das lo que te pido te quemo la casa y era y además tenía cuando desfilaban las tropas el jefe de incendios es gracioso porque he encontrado imágenes grabadas de los jefes de incendios él todas las tropas iban con su pica iban con su alabarda tal en los alardes el jefe de incendios iba con una antorcha o sea literalmente y luego para mí este es el que más gracia hace a todo el mundo y por ejemplo lo he dejado al final de los oficieres errados era el TOS el TOS era el sargento de putas correcto como su nombre indica era un hombre que se dedicaba a vigilar que no solo las putas sino también todos los que acompañaban al ejército y que no fueran militares pero sobre todo las putas pues que hubiera orden que las putas estuvieran sanas que ofrecían precios justos las putas y los comerciantes que cada uno hiciera lo que había que hacer vamos y lo para mí mejor de todo de este hombre es que tenía uno o varios subordinados que eran los maestros de rumores que suena así como muy tal que básicamente los maestros de rumores eran las quenetes que se habían jubilado y como no tenían otra cosa que hacer seguían siendo las quenetes pero que estaban muy viejos para luchar estaban todo el día jugando a las cartas bebiendo y dándose una vuelta por el campamento enterándose de todo lo que pasa y todos los problemas y todos los problemas que iban surgiendo se los soltaba al sargento de putas que los arreglaba eran como los informadores que eran los muy interesante porque era para evitar problemas porque siempre los la gente esta que acompaña al ejército que no son militares siempre da muchos problemas y claro los alemanes prácticos como eran dijeron pues tenemos a un oficial que se encarga única y exclusivamente de manejar putas o sea ya os podéis imaginar los trapicheos que tenía que tener ese hombre con todo efectivamente bueno aquí voy a hacer un inciso tenéis que tener en cuenta no tenéis por qué saberlo antes del siglo XIX a lo largo del siglo XIX después de la guerra napoleónica y todo eso se va implementando un sistema de profesionalización de los ejércitos ¿vale? en el que el estamento militar se convierte en eso en un estamento plenamente diferenciado que es estanco con respecto al mundo civil ¿vale? y tiene su propia cadena de suministro su propia forma de hacer las cosas en paralelo al mundo civil entonces de ahí viene que todo lo que necesitan los militares ¿no? a día de hoy lo solventan otros militares por eso hay militares que se dedican a la logística hay militares que se dedican a reparación hay militares que se dedican a ser zapadores por lo cual pueden allanar caminos tender puentes etcétera pero anteriormente a esa época ¿vale? y sobre todo en esta época en el que los ejércitos empiezan a ser muy grandes tenemos el tema de que es necesario que una serie de gente acompañe al ejército para proveerle de los servicios y en gran parte de los suministros que necesitan que los propios soldados no pueden hacer y no es que los hombres no tuvieran brazos y piernas y tal sino que en esta época el servicio de las armas es una cosa nobilizante que ennoblece ¿no? entonces el soldado no le no quería hacer ciertas cosas ¿vale? porque si un comandante de aquella época tuviera soldados de hoy daría palmas con las orejas diría esta gente es fantástica esta gente entonces le dice cago en una trinchera y te cago en una trinchera y te conduce un camión y te conduce un camión lo mismo que si le pides que entren en combate y entren en combate pues en esa época eso no era así ¿vale? los soldados hacían cosas de soldados y qué cosas eran esas entrenar pelear putañar jugar emborracharse saquear tener duelos pelearse por cosas y luego ya sigues o luchar efectivamente ellos no montaban ni montaban desmontaban el campamento no hacían fortificaciones de campaña no se cosían su propia ropa no no lavaban su propia ropa para nada etcétera etcétera que de hecho y me permite una puntualización cuando fue necesario que esto fue con el duque de Alba que las tropas españolas tenían que cavar trincheras porque si ya no daba tiempo tuvo que hacerles la pelota a los soldados de una manera al duque de Alba para que arrimara del hombro pero tuvo que hacerles la pelota de una manera que si no es que no querían por ejemplo en tiempo de la serie de Adán Pérez con Alejandro Farnesio en Fran de 1585 para que hubiera soldados que se impulsieran a ayudar a los gastadores que son los que cavaban y todo eso que no eran militares que les ayudaran a esta gente tuvo que coger el propio Alejandro Farnesio tuque de Palma un pico y una pala y ponerse a cavar es decir si yo puedo vosotros también cabrones bien pues todas esas cosas las hacía el personal civil que viajaban con los militares en el tren de suministro entonces era gente necesario y ahí entraban muchos tipos de personas había oficiales de gremios de cosas que se necesitaban sastre herreros armeros lo diré zapateros y había hasta puestos había cocineros también pero había hasta puestos de comida preparada las empanadas eran las que populares efectivamente vamos a ver estamos hablando que a nivel de o sea los alemanes si lo tenían previsto ¿vale? tenían un señor a nivel de regimiento que era el cocinero ¿vale? y luego pues había una serie de personas que le ayudaban las pinches y tal suelían ser mujeres y esos cocinaban a grosso modo pero cocinaban mierda o sea cocinaban sin amor cosas así muy nutrientes con sabor indeterminado entonces si tú querías una comida más decente y los campamentos militares no sabían estar en las ciudades sino que lo evitaban estar fuera de las ciudades cocineros civiles iban con el tren de suministro y montaban digamos su tasquilla la montaban de una forma francamente cúter con tablas y velas muy pencas de sebo reutilizado vajillas de la que se llamaba del primer hombre o sea que es vajilla del primer hombre la que ni siquiera tiene una una cocción doble o un vidriado o sea una pasta así súper penca pero ellos te ofrecían comida que no podías conseguir de lo que te daba el ejército o sea carne platos más en condiciones elaborados conservas queso leche ese tipo de cosas sí que se me parece una puntualización es una interesante diferencia con los tercios luego en España porque los tercios cocinaban por camaradas no había un cocinero de regimiento efectivamente entonces todos estos servicios se tienen que pagar ¿vale? y los servicios de lavandería al herrero entonces eso lo tenías que pagar tú con con tu sueldo correspondiente entonces claro hay un montón de civiles gente que no tenía mucho trabajo y tal que decían mira si voy con el ejército y al ejército le van pagando más o menos regularmente coño pues voy teniendo yo unos ingresos medianamente tal entonces decidían eso hacerse el camino y van con el ejército en el tren de suministros no solo estaban estas personas sino que estaban los que conducían los 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 carros ¿vale? los suministros a gran escala se llevaban en carros se calculaba que para cada 10 soldados o 15 soldados había un carro y estos carros llevaban el alimento las armas grandes cuando marchabas por un territorio que no era hostil y no hacía falta que llevaras todas las armas encima por ejemplo las picas se cargaban en carros o las armaduras también o las armaduras toda la impedimenta del campamento las tiernas la la estaca no sé qué todo lo que se necesitaba de protecciones experimentales los cestos que se ponían que se o sea los cestones que se rellenan con tierra le quitaban la tierra y transportaban el el los efectos personales de los soldados y de los oficiales y de sus familias porque a veces parte de estos acompañantes no eran solo los civiles que se iban buscando la vida sino que eran familias de los militares sus mujeres sus niños y tal iban con ellos ¿vale? entonces era como una ciudad una ciudad cuando se montaba un campamento pues eso los militares ellos tenían su su código de hacer las cosas y tal estaban sujetos a su ordenanza estaban en sus tiendas y tal pero es que luego alrededor de de eso o en el centro donde se dispusiera que se montara pues todos esos civiles ofrecían este tipo de servicios entonces era como una ciudad ambulante y una cosa muy curiosa en el caso de los alemanes es la importancia de las mujeres las mujeres en muchos casos las tross podrían tener unos las tross podrían tener unos sueldos muy dignos o sea que eran superiores a las del soldado medio el soldado medio recibía lo que se llama una paga la paga eran cuatro guilders y los dobles sueldos que ahora hablaremos de ellos tenían dobles pagos ocho guilders ¿vale? entonces había mujeres que ganaban más de cuatro guilders ¿por qué? las mujeres que de hecho perdóname la puntualización he llegado a mirar había prostitutas literalmente prostitutas que tenían un sueldo fijo de doble de doce hombre es que suena importante vamos a ver hoy en día pues la prostitución pues está muy mal conceptualizada porque no es una prostitución voluntaria normalmente una prostitución de mafias y una prostitución muy oscura y la sociedad pues ha derivado a un rechazo social muy fuerte hacia hacia la prostitución pero en aquella época tenemos que tener en cuenta que no era así un empleo que estaba regulado una salida para muchas mujeres que no tenían medios posibilidades ni tal y se ganaba la vida así y muchas bastante decentemente la mayoría bastante decentemente entonces vamos a ver las mujeres tenían un papel muy importante sobre todo en los campamentos de las querentes porque hacían un montón de tareas que los hombres no querían hacer por ejemplo como he dicho antes la lavandería gran parte de la costura se te rompía el jugón había que zurcirlo se lo daba una mujer le daba unas monedas que lo hacían ayudaban en las cocinas ayudaban en todas las fortificaciones de campaña eso incluía que si se montaba y se desmontaba un campamento cada vez que se marchaba las mujeres curraban en el campamento moviendo tierra había hombres que se encargaban también de eso gastadores y tal gente que les daban un dinero y con un pico y una pala pues se ponían a eso y también una de las cosas fundamentales que hacían aparte de la lavandería que era muy necesaria sobre todo de las ropas interiores lo que era la camisa los calzones y tal la que estaba más en contacto con el cuerpo además en la época la norma de higiene decían que la blancura de esas prendas que no eran de colores eran de de lino crudo que era de color blanco marroncillo también la sabía de algodón para la gente siquiera era más fija pero lo normal era lindo y la blancura de esas prendas era como la limpieza personal un reflejo de la limpieza personal entonces si tú vas con la camisa llena de mierda y negra de roña pues eras un guarro y bueno con lo mismo que hoy pues si tú sabes a la calle hecho un guarro pues la gente te mira mal pues en aquella época también entonces la lavandería era muy importante y otra de las cosas que hacían era proporcionar estos servicios sexuales a la tropa porque teníamos que tener en cuenta que la gran mayoría de ellos eran hombres jóvenes solteros no tenían pareja ni la habían conocido y se pasaban varios años afuera se podían pasar incluso la gran mayoría de su vida afuera y era gente que bueno en un momento de su vida si veían que tal se podían casar con alguna mujer de tal irse del ejército y dedicarse a otras cosas pero los que se mantenían en la vida militar realmente la gran mayoría no se casaban y no se casaban en otras cosas porque desde la oficialidad les instaban a no casarse porque claro llevarse a una familia de campaña ya es un coste más que tiene que asumir el regimiento efectivamente entonces estas personas pasaban la gran mayoría de su vida adulta en el mundo militar y lo único acceso que tenían a hacer el amor con el sexo opuesto pues era pagando y ya está y hay que verlo así entonces como os hemos dicho anteriormente dentro de de los del organigrama de cómo funcionan los los regimientos de las kinetes pues vemos todas estas todos estos cargos y todas estas particularidades ¿no? Pasamos a hablar si quieres de las armas o y de cómo combatían o esperamos un poco si no de cómo se organizaban creo que bueno ya el el organigrama de cargos está más o menos ya ya claro ¿no? comentar un par de cosas había con el caso de de los suizos había una una guardia pero en este caso en vez de ser guardias que se hacían para defender las banderas en este caso los guardias de los alemanes lo que defendían era a los oficiales a los oficiales superiores entonces los coroneles tenían una guardia de ocho alabarderos cosa que van a copiar los tercios españoles con la guardia de los maestres de campo que van a tener ocho alabarderos y además alemanes y los capitanes también tenían una pequeña guardia sobre todo en el en el en el en el primer periodo ¿no? y bueno ya vamos a pasar directamente al tema de de eso de de cómo se organizaba fantásticamente un poco para que veáis las diferencias que tenían para con los suizos ¿no? básicamente los alemanes como gente ordenada eficiente y tal lo que va a hacer es coger el sistema suizo y coger lo que más les gusta del sistema suizo e implementarlo de forma que que esté muy bien regulado ¿vale? y que se combata en la forma que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI se consideraba que estas formaciones de piqueros y de armas de fuego peleaban mejor y que de hecho esa es la principal innovación de los lanskenetes aumentan el número de armas de fuego comparado con los suizos efectivamente entonces bueno si quieres pues eso hacemos una descripción de eso de cómo era un cuadro de épicas ¿vale? y de cómo esta gente se organizaba y cómo solía pelear primero indicar que cada compañía que creo que es uno de los contantes estaba formada entre 300 y 500 hombres según la época y según la letal que normalmente pongamos la versión más grande que era la de 500 por poner estaba formado por 300 tiqueros 100 dobles sueldos que ya explicaremos que son los dobles sueldos y luego 50 arcabuceros y 50 alabarderos que como decía antes David tiene que ser exactamente eso como dice es lo de los suizos pero justo justo y eso era por el sistema que tenían pensado que era eso lo haces a nivel regimiento entero que a veces peleaba el regimiento entero a veces compañías sueltas a veces unas cuantas compañías juntas eso depende pero la idea que tenían ellos que era cómo cambiaron respecto a los suizos es principalmente también ellos con lo que ganaban la batalla era con la carga de picas igual que los suizos eso es verdad pero a diferencia de los suizos los alemanes no atacaban un cuadro enemigo a menos que lo hubieran desgastado antes y con que lo desgastaban con arcabuces y entonces usaban mangas de arcabuces que se adelantaban ligeramente a las picas pero teniendo las picas cerca para que en cuanto los arcabuces desordenasen el cuadro enemigo salían las picas a rematarlo porque claro si mandas los arcabuces muy lejos y lo desordenan pero cuando llegan las picas se han ordenado otra vez ya no va a valer y eso digamos que era la base del sistema también se dice que ellos tenían los famosos suicidas estos ¿cómo se llamaban? Sí 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 lo que se llama las la experiencia perdida el Forlorn Hope que yo personalmente dudo mucho que fuera como se describe una cosa usual debía ser una cosa rara se suele poner como usual si buscáis por ahí pero yo no lo creo ¿por qué? por dos razones la primera que en fuentes no encuentro mucho eso según lo que he visto se describe exactamente eso de coger una serie de hombres y mandaros delante para sacrificarse una vez y supongo que era porque la necesidad premiaba normalmente lo que se hacía y que David y yo hablábamos antes y pensamos que puede ser la razón de la confusión es que fuera que cogían pequeños destacamentos de soldados para adelantarse al ejército o para proteger la retaguardia y tal pero que no eran exactamente suicidas ni iban a abrir huecos en las dicas ni cosas que se dicen no sé si tienes algo que decir al respecto sí a lo mejor no no lo sabes porque estamos citando cosas a veces citamos cosas y damos por supuesto que se sabe y a mí me gusta ser muy en plan de hablar para todo el mundo lo que estamos comentando es una cosa que en siglos posteriores en el 18 en el 19 y tal en inglés se llama forlorn forlorn hope que hope significa lo que significa esperar pero forlorn no significa nada y eso es porque viene del 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 holandés ¿vale? es una traducción fonética del holandés porque en el siglo 16 17 los holandeses tenían una expresión que era verloren hope que significa esperanza perdida ¿vale? bien eso sí eso sí significa lo no forlorn hope ¿no? luego los franceses lo tradujeron y tal para sus usos militares y le llamaban en fan perdur sí sí ¿qué era esta gente? pues había varias ocasiones en la en la batalla sobre todo cuando había un asalto a la brecha en una en un asedio ¿no? se conseguía romper la cortina y tal había un talud y entonces se asaltaba a la brecha y los asaltos a la brecha lo que pasaba es que el enemigo normalmente si se defendía había reservado algunos cañones y bastantes tropas y tal para defender la la brecha de forma que cuando se asaltaba los primeros que llegaban solían morir morían mucho ¿vale? los ingleses de hecho institucionalizaron un sistema de inspiración de los holandeses de forma que los oficiales que mandaban esa carga y sobrevivían a la misma automáticamente recibían un ascenso ¿vale? porque se suponía que morían tantos que los pocos que morían o sea los pocos que sobrevivían los chavales pues tenían que llevarse un premio ¿no? entonces había muchos oficiales que no a lo mejor no eran de una familia así muy noble o veían recortadas sus perspectivas de ascenso por lo que fuera por politiqueos y tonterías y tal y se recaban a esto ¿no? entonces esta voz también se utilizaba para cuando tú mandabas una avanzadilla pero la mandabas en plan de bueno yo creo que van a morir un montón pero de mientras pues van retrasando al enemigo y tal ¿qué pasa? que aquí hay una diferencia fundamental y no sé muy bien yo tengo una teoría que es sobre la diferencia entre la concepción de este tipo de formaciones que había entre los diferentes países porque mientras que los holandeses estaban hablando en la guerra de los 80 años en la guerra de Flandes de toda la vida en la de la triste y tal a la gente que iba a saltar la brecha decían que era la esperanza perdida y que morían un montón los capitanes españoles los soldados españoles se daban de hostias por ser los que asaltaron la brecha los primeros pero que suicida sí lo era porque para ellos era como un honor y de hecho se peleaban entre los capitanes no, no yo quiero mandar la avanzadilla no, tal entonces no es que les gustara morir es que ellos consideraban y así lo conceptualizaban los castellanos de la época los españoles que eso no era suicida o sea ese concepto de que eso es suicida pues lo tendrían los holandeses para ellos era no, no nosotros somos los primeros y tal y nosotros vamos a tomar la brecha que coño vamos a morir los que van a morir son ellos entonces yo veo hay una diferencia fundamental ¿por qué? porque cuando se manda una avanzadilla por delante del ejército ¿vale? para escaramucear con el enemigo la táctica española que vemos que se va a fosilizar y se va a desarrollar sobre todo con el cruque de Alba en la época de Jadon la primera mitad del siglo XVII y tal es que de hecho la avanzadilla en muchos casos ganaba el combate porque ganaba una avanzadilla como en Bicoca muy nutrida con armas de fuego y esos tíos no van pensando como los holandeses que no han mandado a morir no, no esos tíos van a decir vamos a ver si ganamos la batalla nosotros caballeros y los que vengan detrás que arreen porque muchas veces y se excita en la época de por ejemplo de eso del duque de Alba o de don Juan de Austria y tal que se daban órdenes desde el generalato diciendo la avanzadilla que se retire y los capitanes de la avanzadilla mandaban un un comunicado con un mensajero y decían que no nos retiramos que vengáis vosotros que yo no soy un cobarde de mierda y no me voy a retirar y claro los oficiales extranjeros con eso se quedaban flipando y decían esta gente que le pasa en la cabeza igual que en este caso pasaba con los suizos lo que hemos contado antes efectivamente entonces realmente hay una cosa que son muy parecidos los suizos y los españoles que es el espíritu ofensivo pero claro los suizos tienen ese espíritu ofensivo con el cuerpo a cuerpo de las picas y tal y los españoles tienen el espíritu ofensivo de mandarte 500 tíos con arcabuces y estoy disparando a cara de perro ¿sabes? y seguir disparando y tal y tú dices ¿cuánta gente qué? y les ataca pero se defienden esos 500 tíos y siguen disparando y siguen disparando porque esos 500 tíos quieren ganar la batalla a ellos y eso era una cosa que en la época no se entendía muy bien esta gente entonces en muchos combates por ejemplo de la época del duque de Alo y tal como la infantería holandesa solía ser de leva y no era muy buena exceptuando algunos que eran mapeteranos y alemanes que también contrataban le pasaba lo siguiente que es que como veían que la avanzadilla peleaba tan enconadamente y el resto del ejército no estaba a su alcance visual se creían que el ejército español era la avanzadilla entonces peleaban con ellos intentando vencerles y como no se retiraban la avanzadilla el resto del ejército seguía marchando y esta avanzadilla con armas de fuego y haciendo sistemas de relevo en el tiro y tal habían conseguido hacerle bastantes bajas veían al resto del ejército por detrás y decía hostia Paco que no son solo estos 500 tíos que hay un montón más que vienen a por nosotros y nosotros ya estamos bastante tocados entonces entraban en pánico y al final pues se retiraban y empezaban a retirarse pero la avanzadilla seguía presionando y además desde los escuadrones se mandaba caballería no sé qué les cargaban por la espalda y al final lo que empezaba con una retirada ordenada era un salvia ese quien pueda y entonces eso vemos que hay muchas batallas que se ganan por este espíritu por este espíritu ofensivo y en la época volviendo al tema de los lasquenetes que se nos estamos haciendo de madre eso sea mejor explicarlo luego no, lo iba a unir diciendo que en esta época desde principios del siglo XVI una de las tropas más agresivas dejaron de ser los suizos y empezaron a ser los lasquenetes porque aunque empezaron con una formación muy defensiva ofensiva al final con los piques que ellos tenían y los motivos personales que ellos llegaron a tener con sus enemigos mostraron una gran agresividad sí que de hecho ahora iba a explicar la mala guerra que tiene como dos términos del pique que tenía entre suizos y alemanes y también que es que un choque de picas era brutalísimo que no había hay que pensar que no hubo choques de picas hasta que se crearon lasquenetes era picas con los suizos contra otros que no usaban picas y los choques entre picas son muy brutales y por qué son tan brutales y ahora explicaré el tema este con la organización de lasquenetes porque tú estás en una masa de gente estás en la primera fila estás con tu pica y avanzas ordenadamente según el tambor cuando entras ya a distancia de combate pues empiezas a usar tu pica lo mejor que puedes le das al otro tal no puedes ir para atrás no no puedes hay 15 filas detrás tuyas que te impiden ir para atrás cuál es tu escape hacia adelante entonces qué ocurría muchas veces que esto se describe y de ahí viene otra arma de los alemanes que es muy característica suya que es el Katvalger que es en español de stripagatos que es la espada corta que todo el ansquenete de la primera mitad del siglo XVI lleva que es una espada muy corta que llama la atención porque el resto de naciones lleva espadas largas por ejemplo una espada española normal está alrededor del metro de hoja de la de un soldado el Katvalger será 60 centímetros no más efectivamente y de hecho los suizos eran muy cómodos entre los suizos llevar una espada larga o sea una espada a dos manos todo el mundo llevaba una de esas pero ¿por qué usaban una Katvalger? pues porque los alemanes cuando atacaban sobre todo la primera fila enseñaban ellos y esto además lo he estudiado yo en tratados de cómo usar la pica enseñaban a usar la pica con muchísima fuerza eso indicaba que muchas veces las picas clavabas en un tío o dabas una armadura y se partía la punta entonces lo que hacían los de la primera fila si se les partía la pica porque por ejemplo los españoles lo que hacían si se les partía la pica era coger la pica del de atrás y usarla él pero los alemanes no en vez de coger la pica del de atrás usaban su pica como escudo sacaban la Katvalger y se tiraban a rajar lo que pudieran rajar normalmente piernas la mitad de las veces morías pero es que no puedes escapar pues sí y lo hacían bastante que he hecho eso se ve muy bien en un cabado entonces vamos a ver si quieres lo que podemos hacer una cosa porque estamos hablando de táctica y tal nos hemos dejado una coletilla que hablar de de los tipos de tropas en general y de soldados para comentar lo de los dobles sueldos y si quieres podemos finalizar hablando de cómo sería una batalla prototipo tanto entre dos cuadros de pica como entre dos ejércitos en general si se enfrentan los alemanes con los suizos sí digamos entre cuadros de pica primero vamos a hablar de los dobles sueldos para ya tenerlo puesto y sabéis lo que es así que hay que explicar todo el rato el doble sueldo era un soldado Lanskenete que por ciertas razones que ahora hablamos cobraba el doble las razones hay varias la principal era era la veteranía si tú demostrabas que eras veterano lo tenías que demostrar cobrabas doble lo malo también que luchabas primero porque el veterano adelante y la otra razón por la darte doble sueldo que la descubriste tú y luego mirabas y es cierto era que habías sacado licencia en la hermandad de San Marcos y que era la hermandad de San Marcos explícale tú la hermandad de San Marcos bueno sabéis que San Marcos era el patrón de Venecia y el patrón de Venecia por varias razones porque en el sur de Alemania el sur de lo que hoy Alemania Austria etcétera era el patrón de muchas ciudades de muchas cofradías y tal entonces San Marcos que se le presenta de varias formas sobre todo con el león al lado había una una ciudad del 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 sagro imperio donde había un unos gremios ¿no? unos gremios de grimistas y es una cosa muy curiosa porque con la estructura baja de la media y tal los gremios o sea los grimistas eran personas que bueno daban clases en las plazas y tal pero no era un gremio propiamente dicha ¿vale? ni tenían ordenanzas de gremio ni tenían unos privilegios reales y tal entonces dentro del sagro imperio hay primeramente una hermandad que así era como se agrupaban los gremistas en hermandades que se va a fijar digamos desde el gobierno como que es la principal más señera y la que digamos rige todo el tema de los que querían ser maestros de grima tenían que examinarse ahí que es la hermandad de San Marcos entonces la gente o sea si tú querías dar clase en una plaza y cobrar a los alumnos tenías que ir a la hermandad de San Marcos formarte llegar a ser teniente de un maestro de armas y tal que te examinaran y una vez que habías conseguido tu examen pues podías dar clase ¿qué pasaba? que la hermandad de San Marcos tenía otras atribuciones ¿vale? y una de las atribuciones era como había maestros capacitados que te podían enseñar a usar las armas de acta de forma bastante competente y a usar el montante de forma bastante competente te tenían que examinar ellos diciendo que tú eras una persona que tenía bastante solvencia con tu arma de forma que luego ibas cuando hacían las reclutas y los agardes y tal que era el mismo sistema que hemos comentado los suizos por eso no lo hemos comentado con los alemanes porque es el mismo esencialmente tiene unas diferencias y tal pero muy someras y tú ibas con este documento y decías mira quiero ser doble sueldo con montante y decías pues dame tu carta de la hermandad de San Marcos se la daba y decías Erich Ludendorff no sé qué tal examinado en colonia por la hermandad de San Marcos tal puedes recibir doble de paga porque sabes manejar el montante firmado maestro no sé qué decías vale pues tienes tu montante sí mira lo tengo aquí hazme cuatro cosas con el montante vale lo sabes manejar venga doble sueldo y eso es fundamentalmente sí pues eso entonces los dobles sueldo aunque tienen mucha fama por eso el montante que quien no lo sepa por si acaso el montante es este espadón que mide casi como tú básicamente es el pomo si pones la punta en el suelo y el pomo arriba el pomo te puede llegar entre tu barbilla y tu coronilla según el modelo de montante como tu hermano pequeño pero en versión espada básicamente entonces aunque son famosos por eso realmente la mayoría de dobles sueldos no usaban montante la mayoría usaban montante los que tenían de la hermandad de San Marcos que eran los que los sabían manejar pero eso no significaba que lo usaran siempre normalmente un doble sueldo tiene a su disposición varias armas la más normal la pica ¿por qué? será la más simple será la más no sé qué pero es la que más ventaja te da en esa clase de combate entonces si tú vas a ir en primera fila lo más recomendable es lleva tu pica no hagas el moñas lleva una pica luego también los dobles sueldos muchas veces por lo que veo eran los que más piezas de armadura llevaban y en una época como esa en la que se llevaba poca armadura entre la infantería por varias razones que luego se llevaría mucho más curiosamente o sea pasamos del siglo XV que se llevaba un montón primera mitad del siglo XVI que se lleva mucha menos y segunda mitad que suele llevar un montón pues se suele llevar un montón porque luego veréis cuando describamos la mala guerra esta que es que hace falta claro tienes que tener en cuenta una cosa los ejércitos durante la historia han variado mucho en tamaño ¿vale? hay cifras que yo sinceramente cojo un poco con pinzas que son las cifras de la antigua cuando se habla de Roma envió no sé cuántos miles de soldados no sé qué joder pues qué capacidad industrial que tenía Roma o los atenienses se enfrentaron a los espartanos en la batalla de no sé qué y tenían no sé cuántos mil hombres y dices bueno a lo mejor de no sé cuántos mil hombres lo más normal es que oplitas plenamente pertrechados fueran menos de la mitad y el resto pues era lo mismo que durante la república romana había este tipo de infantería que eran los velitas que eran unas señoras que iban con la tuniquilla con un escudo y con una jabalina ¿sabes? y eran la mayoría de la gente que peleaba entonces ¿por qué estoy diciendo esto? porque durante la edad media ¿vale? hay cifras de batallas batallas muy grandes yo que sé batallas del lago Tannenberg las navas de Tolosa las batallas de Buret etcétera etcétera ¿no? que o se han exagerado las cifras o la gente tiene una imagen mental de la gente que iba a pelear ahí muy distorsionada porque la gente de clase alta se llevaba al gato al agua lo mismo que en el tapiz de Valle en el tapiz de Valle la escena principal es cuando sale Guillermo Conquistador y se quita el guernasal y dice aquí está el duque Guillermo para que su tropa supieran que estaba vivo ¿no? y salen muchos jinetes así con cota de mallas con los escudos de lágrimas con los cascos y tal pero esa era la élite del ejército ¿vale? lo mismo que en la edad media la élite de los caballeros y y los nobles que iban a la guerra y tal que se iban con su cota de mallas con su armadura de placa o con lo que fuera pero luego cuanto más atrás nos vamos en el tiempo más sucede que la masa de infantería ¿vale? cuando tú coges y quieres reclutar a mucha gente ¿vale? no estamos hablando de un ejército que sí puede armar o pertrechar mejor entre mil personas cinco mil personas una cosa así un estado grande pues se podría permitir pertrecharlo bastante bien ¿qué pasa cuando juntas diez mil personas en el siglo XV? pues que hay una sección de esas personas que se las puedes armar muy bien y luego hay una gran masa de tíos que Homer Simpson diría son los llamados héroes ¿no? que que es gente que iba a la guerra con la ropa que llevaba para ir por la ciudad y ya está y con mucho y les daban un escudo una lanza apáñate sí les daban un escudo una lanza los que mejor iban armados porque a lo mejor eran lo que sé aquí en España las milicias consejiles en Portugal estaban los ballesteros del conto en Francia estaban los arqueros de Borgoña etcétera etcétera eran gente que a lo mejor les daban un poco más de equipo les daban un gambesón les daban alguna pieza de armadura etcétera etcétera la gran mayoría de los fulanos en la batalla o sea tenía que estar ahí un tío un periodista con una cámara y ser un periodista de estos que hace reportajes tipo equipo de investigación ¿vale? porque lo que nos han venido de la guerra y de la historia militar es lo mismo que si tú coges y dices vamos a hablar de los Navy SEAL ¿no? y los Navy SEAL son la hostia y tienen un equipamiento del copón y un entrenamiento detrás oye pero aquí no hay tantos reportajes de el regimiento no sé qué que cava letrinas en dihuanillas verdad que no pero de vez en cuando sale alguna película yo que sé como Jarhead ¿no? la película esta no sé si la habéis visto y sale un tío que lo entrenan súper bien para las marinas pero el tío termina paseándose con un camión montando guarda con un francotirador que nunca le disparan a nadie cavando letrinas haciéndose gallardas etcétera etcétera y dice pues vaya mierda que es la guerra ¿no? porque realmente siempre la gran mayoría de los combatientes han tenido una existencia un poco en fin no tan gloriosa ¿no? entonces si hubiéramos tenido una cámara en las navas de Torosa está filmando a los de las órdenes militares y la carga de los terrellas y tal pero haces una panorámica y cuando giras un poco el ángulo de la cámara dices hostia ¿qué es esa tropa de un montón de tíos que van vestidos con una túnica con una lanza y con un escudo que se están peleando con los musulmanes que llevan una lo voy a decir perdón por los musulmanes con la talla en la cabeza ¿no? con un turbante y que van tan mal armados como ellos y son la masa de tíos que se están matando en esta batalla pues sí así era entonces hay ejércitos por ejemplo en la guerra de los cien años coge yo qué sé el rey de Inglaterra y hace la expedición para tomar Calais ¿no? esta famosa de la batalla de Ajinkud pues la se habla mucho de la élite de la tropa ¿no? no manda mucha gente pero bueno sí manda bastante gente entonces pues se habla de los oficiales de tal de cómo vestían los caballeros de cómo vestían cómo se armaban los arqueros de tiro largo etcétera pero la gran mayoría de la tropa pues iba así iba muy muy simple y muy esencial entonces la cosa es en historia militar que antes de la revolución industrial cuando tú querías armar a un número de gente muy grande y darles armas buenas hay dos cosas que no puedes hacer una armar a tanta gente como tú quieres si no tienes todo el dinero que tú quieres y dos aumentar el número de tu ejército en detrimento de la calidad del susodicho ¿qué quiero decir con esto? como decía Juan en el siglo XVII curiosamente se ve un aumento de gente que a lo mejor va mejor armada porque aquí en esa época ya hay potencias capitalistas ojo tenemos gente como los holandeses que tienen un comercio exterior brutal que tienen un desarrollo interno brutal y tal y son gente que coge y estamos hablando que en esta época y hasta es una cosa que se va a copiar en el esquema en los ejércitos imperiales hasta el siglo XVII en un cuadro de picas los que llevan armadura son los de las primeras filas luego los que van detrás que en España se llaman las picas secas pues son tipos que no llevan prácticamente protección pero los holandeses coge en el siglo XVI y dice ¿qué es eso de las picas secas? no que todos sean coseletes y todos los piqueros holandeses reclutados por el Estado tienen su peto su escarcela y su casco que costaba un cojón armarlos así sí costaba pero ellos podían quien no podía hacerlo era el rey de España porque el rey de España tenía que mandar un montonazo de tropas más porque era el que estaba atacando por así decirlo y no tenía la capacidad económica de armarlas también ¿vale? entonces en esta época de principios del siglo XVI a los Estados les va a pasar exactamente igual van a pasar de un modelo de finales del siglo XV en el que podían mandar ciertos contingentes de tropas bastante bien armados a la necesidad como he hablado por ejemplo en la campaña de Pavia Frunsobe recluta 22.000 personas que eso en la época es como madre de Dios no he visto tanta gente juntas en mi vida bien ¿cómo le das armadura a 22.000 personas? es imposible desde que aunque los franceses digamos su ejército ahora lo vemos como ay que siguen llevando caballeros ellos están ticuados y pierden ya pero es que los caballeros los hombres de armas eran lo mejor equipado y de élite que había entonces efectivamente entonces era como hostia están bien entrenados bien equipados tiene que ser bueno entonces gran parte de la de la importancia de esta revolución táctica va a estar en el hecho y perdonadme que lo diga así con esta porque a mí me gusta hablar muy llano de que un puñado de muertos de hambre que van vestidos de estar por su ciudad con el gorrito y el sallo y las calzas con una pica moviéndose dentro de una formación al unísono habiendo entrenado etcétera etcétera o con un arcaú que costaba pero cuesta infinitamente menos que hacerse con un arnés blanco que es una armadura completa pueden vencer a gente que tiene ese equipamiento que es mucho mejor que ellos y eso en la época la gente se quedaba apasmada diciendo pero ¿cómo es esto posible? no lo entendemos entonces los estados empezaron a coger y dijeron ah vale que esto no va demandar a una poca gente súper bien armada y pertrechada sino de coger un mogollón de gente armarla más o menos como se pueda entrenarla muy bien dotarla de unos suministros y tal y entrenándolo de esta manera este millar de garrulos que hemos reclutado en las ciudades no sé qué se van a enfrentar a la caballería del rey de Francia y la puede vencer y ahí está digamos lo revolucionario de esta transformación y para más indres les decimos que se transforma en hidalgos al hacer eso bueno en el caso de los alemanes ya que estaba hablando de los alemanes yo creo que ellos no tenían esa mentalidad tan novilizante porque hay que tener una cosa en cuenta en Alemania había muchos problemas en el Sacro Imperio había muchos problemas en el Sacro Imperio alemanes Austria y otras cosas incluía Dinamarca incluía partes de Polonia etcétera en Gría también pasaba que bueno estaban con el problema del protestantismo y tal con los levantamientos sociales de los campesinos y ya se me ha ido el hilo bueno una de las cosas que que en Alemania sucedieron no sé decirlo estoy diciendo Alemania pero tened en cuenta que no existía es que cuando termina un poco esta primera fase en 1530 hay como una digamos vuelta al conservadurismo ¿vale? porque las sociedades siempre van a ser hay un periodo en el que son más divertidas y luego se vuelve al conservadurismo y así ¿no? es como los años 50 todo el mundo haciendo cupcakes en su casa y la mujer con la pata quebra los 60 los hippies ¿no? y luego los 70 la crisis económica luego los 80 en fin ¿no? así se va y en la década de 1530 en Alemania por ejemplo hay una ley suntuaria que las leyes suntuarias en la época son las leyes que prohíben la ostentación pública de la riqueza y eso se veía por ejemplo en las fiestas que hacían las noblezas los despliegues públicos de riqueza y tal y llegaban a regular cosas de la vida cotidiana tan concretas como la vestimenta ¿vale? entonces a principios del siglo XVI en Alemania veis retratos de gente que hace cranas que hace dureros y tal y les veis ahí vestidos con una ropa no sé qué con unas cadenas de oro que parece eso la cadena de un barco y tal de no sé cuántos kilates los tíos ahí vestidos super flamboyan ahí con unas plumas enormes y así vestía todo el que podía permitirse la nobleza los entretenientes los burgueses etcétera en 1530 se meten esas leyes suntuarias Alemania en las reglamentaciones 1516 ley de pureza de la cerveza ya la conocéis cuando vais al Mercadona a comprar todavía pone 1516 ¿no? bien en 1530 hacen estas leyes suntuarias entonces es muy curioso si vosotros veis los retratos de Carlos V los que le hacen en Italia o en España el rey va vestido muy coloridamente muy ostentosamente pero los que le hacen en Alemania el rey va vestido de negro super sobriamente ¿vale? con unas telas muy normalitas con una gorrita y con el toison de oro y ya está porque estaba regulado hasta el valor de las cadenas de oro que podían llevar los nobles en función de su rango donde el duque la puede llevar más tal pero el conde la tiene que llevar más finita y tiene que valer menos etcétera pero supongo y si por donde vas llegamos a los lasquinetes los lasquinetes estaban exentos de ello ¿por qué? y ahí vamos al punto de ¿por qué los lasquinetes se vestían así? o sea a día de hoy pues tú lo ves ¿no? las reproducciones de cómo iban vestidos y nos parece muy irrisible nos parece como muy circense ¿no? han vestido ahí con unas combinaciones de colores super estridentes estrambóticas mezclando colores ¿no? porque a lo mejor llevaban las calzas y las llevaban cada pernera de un color pero no solo cada pernera de un color sino que la parte de arriba la parte de abajo de la calza estaba dividida en varios segmentos que podían tener varios colores con franja o sin franja y luego el tema de que le gustaban los acuchillados que son una decoración que se hace en la prenda exterior por ejemplo el jugón el sallo el greguezco o el muslo que es el pantalón que se pone por encima de la calza lo abomban ¿no? y entonces tiene estos acuchillados que son como unos cortes que lo que hacen teóricamente es que muestran el forro de la prenda pues es que esto lo trampean y los forros lo ponen con unas telas que no son el forro porque el forro va por dentro el forro de lino blanco eso es como un forro fake y lo que se ve es una segunda tela y esa segunda tela pues era muy bonita con colorines y tal entonces hacía como un contraste entre la tela principal y la del supuesto forro que era el forro era un sobreforro ¿no? ¿por qué vestían así? uno porque podían dos porque salían de las narices ya está y tres porque hasta prácticamente la primera guerra mundial los soldados se vestían con corones chillones y tal por varios motivos uno porque querían molar y el segundo es porque podían morir ¿vale? y entonces tú si morías o si vas a morir y tal y la asistencia de soldado era un poco mísera por lo menos que tú exteriormente fueras volando por ahí por la calle cuando vieras y tal fueras caminando ahí con tu espada y te ven las mujeres ahí vestidas con tus colorines y dices mira el soldado ese eh chicas entonces vamos a ver lo estoy diciendo suena un poco coña porque vivimos en la época como de la posverdad y tal y todas estas razones tan simples parecen cosas estúpidas que son irreales que no fungen pero en aquella época sí fungían entonces se sabe que los lasquenetes se vestían así al principio de la campaña o cuando podían gastarse el dinero lo mismo que los españoles les gustaba vestir muy fino y al final de la campaña las cosas iban mal y podían volver a su casa con andrajos encima que eran las ropas esas que habían llevado pero que ya estaban hechas una soberana mierda porque en fin las habían roto por todos lados etc y no eran baratas efectivamente no eran baratas y era una forma de subirse la moral y también tenía otra forma de ser que es que los soldados a diferencia de un noble que tuviera unas propiedades que tenía no sé cuántas hectáreas en tal sitio no sé qué porcentaje de unos negocios comerciales que tenían en la ciudad no sé qué bienes inmuebles cabezas de ganado etc esta gente como tenía una vida itinerante todo lo de valor lo llevaba encima y ya está y lo tenía en su arcón en la tienda del campamento y eso eran sus posesiones entonces si tú querías darte la de tío guay de tío rico pues una de las cosas que podía hacer era vestirte muy bien y muy digamos ostentosamente ¿por qué los colores? porque los tintes de colores eran caros ¿vale? y usar determinadas telas caras eran símbolos de estatus porque como hemos dicho antes cuando llegaba la ley de santuaria solo los nobles y cierto tipo de gente puede usar cierto tipo de tela los soldados estaban exentos ¿vale? entonces los soldados que podían pues se vestían lo mejor que podían ¿no? y bueno si quieres pasamos a hablar un poco de cómo sería una batalla una batalla prototipo porque hemos comentado un poco lo del cuadro de picas a mí me gustaría que tú que sabes mucho de los cuadros de picas y tal hicieras una descripción de cómo sería un cuadro de picas prototipo y cómo se movería ¿no? en el campo de batalla cómo se daban las órdenes en fin sí pues a ver esto primero para entender por qué es así hay que entender el concepto un cuadro de picas era muy profundo ¿eso qué significa? los que iban a luchar en la batalla iba a ser como mucho hasta la cuarta quinta fila entonces ¿para qué cojones quiero 15, 16, 17 tiras detrás para hacer fondo ¿qué da el fondo? fuerza es una tontería porque dices no, no sé qué no, pero que haya mucha gente detrás avanzando hace que los primeros tengan que luchar adelante entonces no se van a retirar no tienen escapatoria es un alicate un acicate tal de hecho se sabe que cuando se empezó a hacer más adelante formaciones en línea que para la potencia de fuego viene muy bien en los asaltos cuerpo a cuerpo no funcionaban las cargas a la bayoneta en línea normalmente huían muy rápido ¿por qué? porque no tías nadie detrás que te impedía huir efectivamente pero sin embargo de hecho Napoleón una de las tácticas más famosas que tenía era la de cuando hacía las cargas hacerlas en formación en columna para que tuvieran mucho fondo porque si no pueden para hacer huir a una formación en columna tienes que haberles dado un castigo que el de atrás sabe que alante no va bien correcto que bueno a veces pasaba pero era raro entonces primero con eso entonces eso que implica que las formaciones son muy grandes los suizos como os he dicho antes tendían a dividir ejército en tres los lansquenetes en una batalla grande cada regimiento hacía una formación o sea era muy 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 masivo porque buscaban romper romper con la fuerza de las picas pero no eran tan brutos como los suizos en el sentido de que los suizos avanzaban agresivamente y pum entraban los lansquenetes primero ¿cómo está organizado el cuadro de picas? en el centro estaban los alabarderos y muchas veces copiaban a los suizos los lansquenetes en el sistema del sándwich lo que dije antes que era la de mitad para adelante picas el centro es una línea de alabardas en este caso montantes y también nacheros pero menos como los suizos y detrás otra vez todo picas normalmente los de las primeras filas iban mejor armados o sea las pocas armaduras que iban a tener iban a estar delante sí y luego también muchas veces a los flancos si sabían que el cuerpo a cuerpo iba a ser duro ya disponían montanteros alabarderos o sea gente con armas diversas que no voy a hablar de todas que eso sería para un programa especial que haremos un día que merece la pena que la idea era como los suizos las armas más ligeras eran para flanquear entonces ¿qué ocurre? hacían como los suizos y luego los españoles también que lo perfeccionaron mangas con arcabuceros que en este caso si crean arcabuceros no escopeteros porque a los alemanes les molaba el calibre el calibre grande o sea te pego un tiro te caes seguro eso es como el anuncio del Jess Stender cuando decía a mí me gustan grandes pues entonces ¿cuál era el sistema alemán de combatir en unidad individual? lo usual era bueno lo que decías antes del campo de batalla para explicarlo los cuadros de ticas eran tan enormes que las órdenes se recibían de dos maneras por viva voz lo cual exigía que la gente en el cuadro tenía que estar muy silenciosos y eso lo llevaban los suizos lo llevaban los alemanes y lo llevaban luego los españoles que no se oía nada pero los españoles eran especialmente buenos en el silencio que luego hablaremos de ello pero viendo el tema de viva voz y luego por los instrumentos porque si tú tienes una formación hecha de mil quinientos dos mil tíos o incluso tres mil la orden que da el coronel no la oyes tú al final ni de coña no la vas a oír y para eso estaban los músicos que normalmente cuando se daba la orden la orden la iban repitiendo los sargentos y los cabos porque todos los capitanes estaban delante o sea los capitanes se ponían siempre en la primera fila pero los sargentos y los cabos iban ya más por filas entonces le iban repitiendo los sargentos y los cabos y daban digamos los tambores un redoble para avisar de que iba a haber una orden ya la gente estaba atenta y ya se oía la orden en sí que era el paso que se iba a dar pum 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 cuando cuando necesitabas que la formación esto era muy importante el frente había que dejarlo muy claro porque en toda la batalla el frente no iba a girar era muy difícil girar el frente sin deshacer el cuadro entonces si tenían que ir a la izquierda a la derecha como hacían no giraban el frente sino que ellos se giraban de lado se movían al lado y volvían al frente y esto es importante porque así no deshaces la formación eso lo aprovechaban algunos algunos generales y organizaban las formaciones de tal manera que sabían que iban a chocar de una forma angulada o menos angulada para luego en el choque tener cierta ventaja pero eso ya son detalles lo importante era que no se iba a dar la vuelta porque eso para ellos era casi imposible luego más adelante ya cuando hasta segunda mitad del siglo XVII ya se crean formaciones más pequeñas ya sí que se puede hacer movimientos más complejos porque tienes menos hombres los puedes manejar mejor pero en esa época no se tendría formaciones enormes entonces no se puede manejar bien las sones tienen que ser simples y llanas ¿qué ordenes eran? avanzar parar retroceder girar a la derecha girar a la izquierda media vuelta y poco más luego ya la orden de calar picas que es bajar las picas para atacar arbolar picas que es dejar las picas como un árbol o sea todo recto para poder maniobrar porque claro si no tienes las picas perfectamente rectas y dices media vuelta se van a chocar todas y se hace el lío padre es por eso básicamente que se arbolaba luego eso sí para avanzar se olía a poner al hombro porque estar todo el día con la pica así recta arriba cansa un huevo entonces lo normal era la apoyas en el hombro y cuando hay que hacer un cambio de formación se arbola pero ya lo avisa el capitán entonces eso que hace también que en el momento en que va a haber un choque de picas y esto es importante no hay retirada posible ordenada o se gana o se pierde por eso se llamaba también mala guerra porque la cantidad de muertos que había en un choque de picas era enorme por eso los alemanes a diferencia de los suizos antes de hacer el choque de picas procuraban desgastar el bloque de picas contrario todo lo que podían con arcabuces ¿qué ocurre? que luego los españoles lo cambian ellos buscaban desgastar enemigos con los arcabuces no vencerlo iba a vencer tu cuadro de picas entonces por eso siempre dicen que están los escalones los suizos son el primer escalón que directamente van en masa con las picas adelante segundo escalón los alemanes que ya desgastan enemigo antes de tirarse y el tercer escalón son los españoles que directamente las picas las guardan detrás y vencemos solo a tiros ¿vale? digamos que es la evolución entonces ¿qué ocurre? el choque de picas se llamaba Mala Guerra ¿por qué? una de las razones parece ser era que no se tomaban prisioneros pero es que es lógico porque en una situación así no vas a estar tú deteniéndote a acoger a un tío prisionero porque hay picas por todas partes que van a por ti no, realmente el nombre de Mala Guerra viene de que no puedes escapar estás en una picadora de carne y por eso de esas tácticas de usar la Kaffvalier de que luego por ejemplo los suizos tienen una daga muy particular que hablaremos de ella luego otro día que muchos ¿eh? el vacilardo viene de la vacilarda pero luego la que usan ya en el siglo XVI es una versión parecida pero no igual pero bueno el caso es que muchos la alargan esa daga para que sea una espada corta pero no llevan daga o sea es como que convierto mi daga en espada porque ven lo que hacen los Lanskenetes y es útil y es tengo una espada corta para como la pica antes o después de las leches que estoy pegando porque la pica pega muy fuerte o sea es un arma que da muy fuerte la punta es muy probable que se parta en algún momento y cuando se parte la punta mi problema no es que no pueda pinchar con una está rota puedo atravesar a un tío eso no es el problema es que has perdido alcance como has perdido alcance tienes que adelantarte entonces no te van a adelantarte un poco con la pica rota tienes que adelantarte lo suficiente para que no te puedan dar y eso es meterte con la calvallera a sacos de cerca y evitar que al otro le dé tiempo a soltar su pica y sacar su arma corta por eso cuando se rompía la pica usaba lo que quedaba de pica de escudo para parar lo que pudieran y se tiraban con la espada corta a rematar porque era el sitio más seguro iriónicamente hay dos sitios seguros en una mala guerra en un combate entre los fancias de picas o muy lejos con tu pica o muy cerca que no te puedan dar las picas y en los dos sitios siendo los más seguros no son seguros tampoco voy a hacer un pequeño inciso había un documental unos documentales que llegaron en los 70 que era cómo sucedió o una cosa así eran unos documentales de la BBC muy curiosos y en uno de ellos hablaban de la guerra del cambio este de la revolución militar y tocaban el tema de las guerras de Carlos de Borgoña contra los suizos y era muy curioso para que la gente se haga un poco la idea de cuál es uno de los fundamentos de esta revolución militar que propugnan bueno que llevan a cabo tanto los suizos como los lasquenetes y que no yo creo que lo recarcamos pero no recarcamos lo suficiente en estas batallas lo principal de este sistema lo que vence es la disciplina la disciplina de grupo ¿vale? no las tácticas personales de combate y tal ¿por qué vence la disciplina de grupo? bueno hoy en día cuando uno se mete en el ejército una de las primeras cosas que le enseñan es a desfilar ¿vale? y los desfiles se llevan a cabo bueno todos moviéndose de manera coordinada y tal y esa instrucción se llama de orden cerrado ¿por qué es de orden cerrado? porque estás uno al lado del otro ¿no? y tenéis que moveros de forma que vayáis al unísono y no os estorbeis los unos con los otros esa instrucción que a día de hoy es una cosa anticuada ¿no? que se utiliza para los desfiles y tal cuanto más vamos hacia atrás en la historia más se empleaba en el campo de batalla ¿vale? hay que tener en cuenta en la época naupoleónica pues todos los desarrollos que se hacían de estamos en columna pasamos a la línea a la forma de encuadre no sé qué todo eso se hacía con instrucción de orden cerrado que era como se peleaba ¿cuándo empieza la instrucción de orden cerrado? en esta época esta instrucción de pica es el antepasado de la instrucción de orden cerrado que es lo revolucionario del tema en el documental este salían y le daban a una compañía del ejército suizo de los años 70 le daban picas ¿vale? y se veía que los tíos no sabían muy bien mantener la distancia entre y tal pero como habían hecho instrucciones de orden cerrado en el ejército suizo pues se sabían mover todos a una y veían lo impresionante que era porque era una formación de unos 200 personas y tal con sus botas y tal y como sonaba sonaba pum 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 y se iban moviendo todos hacia el frente paraban vista a la izquierda todo el mundo giraba hacia la izquierda que les decían que tenían que bajar las picas pues lo que hacían era o la bajaban al frente o te enseñaban que podían bajar hacia todas las direcciones o sea incluso los que formaban las esquinas abriéndose un poco de forma que si el cuadro era atacado por todos los lados el cuadro podía defenderse simultáneamente por los cuadros acostados entonces ahí está por eso lo estamos describiendo como este combate ahí está la revolución táctica en el sentido de esa fuerza que da la masa no la puede vencer si no es otra masa igual de bien entrenada entonces ¿qué masas se pueden enfrentar a esto? ¿otra masa que tenga una institución similar o la otra alternativa en la época era tratar de erosionar la cohesión de ese bloque de forma que un grupo menos numeroso de gente mejor armada y valiente entrar ahí y deshiciera y ahí entramos en varias alternativas ¿no? cargas a pie y cargas a caballo y por eso uno de los sistemas como hemos dicho antes que a los suizos se enfrentan y consiguen convencerles es la combinación de la artillería erosionas el cuadro ya no es tan denso te cargas picas te cargas la gente está herida y tal y luego atacas con la caballería pesada porque la caballería pesada cuando hablemos de los franceses no iban a lo loco o sea no iban a una melée de gente desordenada iban los caballeros uno al lado del otro formando filas ¿vale? y iban todos cargando juntos ¿vale? entonces era con un bloque que cargaba contra ti ¡boom! y realmente estamos enfrentando un bloque a otro bloque ¿qué pasaba? que cuando el señor Carlos el Temer y el tuque de Borgoña dijo bueno si yo también tengo un bloque de gente muy bien armado con mi caballería voy a atacar esos capollos de ahí pero esos capollos tienen picas de 5 metros y tus lanzas no tienen 5 metros y cuando vas a llegar a ellos ves que no solo hay una fila sino que hay 16 o 20 filas de puntas que te están apuntando contra ti entonces tu caballo aunque lleve unas bardas de metal muy chulas y tal y está entrenado porque son caballos de estreno y tal el caballo dice tío ¿estás seguro de lo que estás haciendo? porque no sé me da la sensación de que esto va a acabar muy mal y efectivamente así bueno sigue por favor pues volviendo al tema eso es en combates entre picas que al final lo que ocurría en las malas guerras era que al final uno de los dos bandos perdía demasiadas filas pues así estar en las 3, 4, 5 primeras filas y no tener armadura era como mínimo te vas a llevar una herida buena antes o después o sea no vas a salir sano y se dice tal que los choques entre picas cuando uno de los dos bandos fíjate que hemos dicho antes que había una profundidad de 15 o 20 filas 15 o 20 filas si se llegaba a la sexta o a la séptima fila de bajas esa formación se rompía y y se retiraba más o menos ordenadamente pero no se aguantaba y claro yo lo pienso de esta manera tú eres un tío que está en la octava fila y dices bueno este es la octava fila no me tengo que preocupar no voy a ver combate hostia que ya van por la tercera hostia que ya van por la tercera que ya van por la tercera hostia que van por la por la por la sexta madre mía empiezas a avisar oye que esto esto no va bien y encima está cerca de la bandera porque está ya muy cerca de la bandera efectivamente vamos yendo para atrás avisa al sargento quien sea que digan que nos vayamos porque estamos al pañal y se rompía ya que hablas sobre la bandera que indican en varios textos que me he leído de la época y realmente si es una de esas cosas de Perogruyo que nosotros damos por sentado pero que la gente no tiene por qué saber en el mundo militar actual y en el mundo militar histórico a partir de digamos en el siglo XVII al siglo mitad siglo XVIII XIX la bandera es un blanco ¿vale? y la bandera el tío que llevaba la bandera no se sabe muy bien por qué lleva la bandera un tipo que suelta su arma lleva una bandera ¿no? y pasaba como en la guerra civil de Estados Unidos ¿no? le disparaban a la bandera o se moría y coge a otro y soltaba el arma y coge a la bandera porque había que llevarla ¿no? pero tú sabías que la bandera no era un imán llevaban así te iban a matar casi seguramente si la formación era muy densa o tal el tema de la bandera empieza en esta época como hemos dicho cuando se recluta se jura con la bandera sobre todo los suizos y los alemanes y la bandera es un símbolo es el símbolo del honor de la unidad del honor de la monarquía si la bandera de la monarquía a la que tú representas es una deshonra perder la bandera y llevar la bandera es una honra ¿vale? en épocas posteriores pues a lo mejor lo mismo que los tamborileros empezaron a ser niños porque decían bueno el tamboriler es un tío que está ahí que acompaña y tal en esta época no eran adultos ¿vale? también había niños que eran pajas de tambor pero no eran los más eran los menos y la bandera pasa igual la bandera no la lleva el tío más enclenque de la unidad el tío que no va a dar un duro el tapo que es carne de cañón no la bandera la lleva un hombre fornido grande y además un oficial es un oficial importante dentro de la compañía y lleva el símbolo de la unidad ¿no? y de hecho el tema de los abanderados en todos los ejércitos de la época hay casos de abanderados que mueren por proteger la bandera en plan de les cortan un brazo los cortan con el otro brazo les cortan el otro brazo los cogen con los muñones la bandera la van a capturar se tiran al suelo encima de la bandera para que no la capturen había gente que incluso cogía la bandera y la quemaba ¿no? cuando veía que la podían capturar los alemanes por ejemplo capturaron una bandera suiza en una pantalla y cogieron la bandera de los suizos la hicieron trozos la pusieron dentro de una ensalada y se la comieron porque era una forma extrema de deshonorar la bandera del enemigo porque iba a pasar por tu trato digestivo y últimamente por tu ano de hecho supongo que lo sabes pero en los en los tercios españoles estaba la costumbre de que si la bandera del rey o sea la bandera del tercio tocaba el suelo había que hacer otra porque esa ya había sido avancillada efectivamente por eso en los museos militares que veis alrededor del mundo y tal incluso en muchas iglesias en muchos sitios y tal edificios públicos históricos y tal se han mantenido banderas capturadas a naciones enemigas con las que se ha estado en guerra y se han guardado y se han mantenido ahí como orón paño porque era una vez que capturaban la bandera era como wow tío has capturado la bandera o sea es como y perderla al revés era como una de esas se ha perdido la bandera y tal por ejemplo cuando se disolvió un tercio se disolvió uno de los tercios más antiguos que había en la época del duque de Alba por unos motines que hubo y tal y se describe que los alféreces lloraban porque les obligaban a partir las astas de las banderas y a quemarlas porque el tercio se estaba disolviendo y tal y entonces eso tú te imaginas tío pues que llevaban 20 años de servicio militar veteranos llenos de cicatrices llorando como niños porque tenían que destruir sus banderas era una cuestión baladí ¿vale? y luego aparte aunque sea más secundariamente la bandera en batalla tiene un uso práctico en esta época sobre todo claro es una referencia visual fundamental una referencia visual para tu general que sabe dónde están tus tropas y a dónde avanzan que las banderas se ponían de una manera en particular que era formando en el centro una línea para saber hacia dónde era delante porque no es una tontería pero cuando eres un general y estás mar por saco no estás seguro si tus tropas van hacia delante hacia el lado tal bueno así sabes que están mirando para allá y sabes también por la bandera qué regimiento es cada uno y tal pero luego también para los que están en la propia formación sirve como una referencia importante de que estoy en mi sitio no me he perdido que a veces en el caos tener en cuenta que no lo hemos dicho porque para nosotros es normal no hemos estudiado tanto la época en esta época no había uniforme ¿vale? los únicos elementos de uniformidad que existían eran unas cosas muy particulares por ejemplo los suizos y luego cuando hubo la unión digamos la alianza está perpetua entre los suizos y los franceses por añadidura los oficiales franceses los llevaban también en el jugón llevaban una cruz blanca ¿vale? los oficiales por ejemplo franceses se ponían un fajín un fajín es un trozo de tela lo mismo que tienen hoy los generales un fajín estrecha ¿no? que va normalmente desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha ¿vale? los oficiales podían llevar un fajín blanco ¿vale? los franceses en el bando imperial era del color rojo y además en esta época muy curiosamente en vez de un fajín solo ¿vale? que iba del lado izquierdo al lado derecho la moda era llevar dos tiras estrechas formando como una X sobre el pecho ¿vale? que van desde el hombro opuesto hasta la hasta la cadera contraria ¿vale? y en el caso de los imperiales era el color rojo ¿por qué era el color rojo? porque era el color de la de la cruz de San Andrés que llevaban en los estandartes que era de color rojo ¿vale? ¿por qué en Francia era de color blanco? porque el fondo de la bandera del rey era de color blanco con flores de lis de color dorado ¿vale? entonces eso era el único elemento de uniformidad en el caso de los imperiales no solían llevar nada en los en los jugones exceptuando algunos infantes que llevaban una espada roja cosida en la en la parte de atrás del jugón cosas muy curiosas y seguramente era así porque cuando salían de la fila el compañero que les veía desde atrás y no sabía si este que estaba adelantado era de los contrarios era de los suyos viéndole la espalda lo podía identificar porque lo importante es que no hubiera fuego amigo no fuego enemigo si el enemigo no sabía de quién eras porque estás fuera de tu formación y no te disparabas oye muchachos pues eso que has ganado ¿sabes? porque no te has matado pero lo importante es que no te maten tus propios compañeros y luego además el tema de la bandera hay otra cosa que fíjate bien y es ¿qué te dio importante la bandera? si tú estás en las filas de atrás y de repente ya no ves tu bandera y dices hostia algo mal ha pasado me voy corriendo entonces mantenerla alto era importante porque eso no significaba que estás perdiendo y mucho pues eso si quieres hacemos un poco la descripción pues hablo del choque entre los dos cuadros de Picard entonces bueno faltaría un poco la fase final la fase final pues era simplemente cuando una de las dos formaciones estaba muy delastada estaba rota podía estar desgastada física o moralmente ¿vale? porque había formaciones que no estaban no habían sufrido muchas bajas pero sus integrantes o no eran muy buenos soldados o llegaba un momento del combate que estaban acojonados ¿no? sí por multitud de razones eso pasó en ciertas batallas por ejemplo en la de Mariñano que hemos citado pasó pasó por ejemplo en la batalla de Cerisoles que fue en 1544 en la que perdieron los españoles ¿no? y toda la infantería aliada y la caballería y tal del pan de español fue desapareciendo y al final quedaron una formación de españoles y les atacaron con cañones les atacaron las kenentes del enemigo le atacaron la caballería varias veces entonces se vieron solos en el campo de batalla absolutamente rodeados sin esperanza alguna y se rindieron porque dijeron ¿qué hacemos? estamos aquí para morir y punto ¿no? entonces de hecho se rindieron a la gendarmería francesa a la caballería que era de jinetes formada por nobles porque sabían que si se rendían a los suizos o a los alemanes no le iban a dar cuartel pero a los caballeros ya era otra cosa porque bueno tenían otros códigos morales entonces vamos a ver y con esto también nos queremos decir que la caballería francesa muchas veces se dice ¿en Padilla fue el final de la caballería pesada? no no fue el final hubieron más batallas siguió teniendo su papel la caballería pesada se complementó con otro tipo de caballería pero aún en 1540 seguía ganando batallas y me gusta indicar mucho que la última nación europea occidental que siguió usando hombres de armas con lanzas fue España efectivamente porque tenían su papel en las batallas entonces vamos a ver en una batalla campal hemos hablado del choque de picas ya cuando se erosionaban las dos formaciones pues o solía huir o una de las cosas que podía hacer una formación si era excepcionalmente buena y la circunstancia lo permitía era después de la última carga del enemigo si les dejaba tiempo para respirar volvían a formar otra vez ¿vale? con la poca gente que tenían y se retiraban en ese orden de forma que el enemigo que les perseguía decía vale han podido formar si yo cargo contra ellos otra vez me pueden provocar más bajas entonces les iban hostigando desde lejos disparándoles procurando provocarles más bajas pero no se atrevían otra vez al choque entre los cuadros claro porque decían ya hemos ganado atacar cuando están formados y ya se retiran a enemigos cuyo puente de plata se dice efectivamente porque en esta patria de la época normalmente no se buscaba aniquilar al enemigo se buscaba derrotarle que se fuera a editar y cumplir tu objetivo estratégico o táctico pero no aniquilar eso no tenía mucho sentido cuando pasaba por ejemplo en la batalla de Ceres y Soles que hemos citado murió muchísima gente cuando pasaba los contemporáneos de la época se quedaban chocados diciendo joder porque ha muerto tanta gente en esta batalla no es normal una cosa se quedaban así como muy tocados hemos hablado del choque entre los dos cuadros de picas que pasa que los ejércitos no estaban solo formados por los cuadros de picas ya hablaremos de la artillería ya hablaremos de la caballería pero básicamente cuando empezaba una batalla antes de este choque entre cuadros de picas pasaban muchas cosas más había primero un intercambio artillero en esta época de principios del siglo XVI no había la precisión suficiente para hacer fuego de contrabatería el fuego de contrabatería es que una batería de cañones dispara a la otra para tratar de silenciarla pero como no eran tan precisas no solían malgastar el esfuerzo en hacer esto sino que se concentraba en hacer digamos una una batida en la formación enemiga la gran mayoría de los cañones de la época usaban lo he citado antes ahora lo describo usaban lo que se llamaban bolaños las balas no eran de metal las balas de metal eran una cosa que se inventaron los franceses para abatir las fortificaciones y eran muy caras porque tenías que gastarte el dinero en fundir el metal en hacer la bola entonces normalmente se tallaban los proyectiles con piedra y esos proyectiles se llaman bolaños como el calibre no estaba estandarizado y cada arma salía de fábrica con un calibre diferente tenía que haber un equipo de picapedreros por cada cañón tomando medidas una especie de reglas que tenían que era como un pie de rey para ver cuánto medían y luego hacer los bolaños con un diámetro un poco inferior ¿vale? los bolaños los hacían con varios tipos de piedra de dureza más alta se usaban para abatir las fortalezas porque tú lo que buscabas era el efecto de la piedra dura que golpea a otra y no se parte sino que ¡pum! un golpe va generando estrés ¿no? sin embargo cuando se usaban los cañones de campaña que no eran tan grandes como los de los de sitio que podían disparar más tranquilamente ponérselo en la fortaleza disparabas tres veces cada hora pues ya está disparabas tres veces cada hora tampoco pasaba nada había un montón de piezas pequeñas y otras más grandes pero en las baterías campales eran piezas más pequeñas se podían recargar más rápido porque no se calentaban tanto y se buscaba que fueran más maniobreras para poderlas situar donde tú querías ¿no? en el campo de batalla entonces esto por años de dureza media lo que hacían era comportarse como un proyectil mixto cuando tú lo disparabas contra una formación al principio cuando chocabas contra las personas era como una bala de cañón entonces atravesaba la fila y mataba a varias personas si disparaban bien pero cuando chocaba contra algo duro más duro que ella normalmente el suelo se partían y actuaban como como metrallas soltaban fragmentos y punto cuando la tropa se acercaba más usaban los bolaños de menor dureza que eran los que cuando impactaban contra la formación enemiga las primeras filas que llevaban armaduras chocaban contra el metal y se partían en un haz de metralla eran como un proyectil de metralla a distancia y esta era la metralla que normalmente se usaba porque la metralla de coger y disparar al quemarropa que es otra forma de disparar los cañones cuando el enemigo está encima y carga contra tus cañones y comete la influencia de venir todos juntos en una masa si el artillero tiene un par de bemoles pues coge un trapo y un montón de balas de arcabuz o de cosas pueden ser cosas en la conquista de América se usaban cosas se usaban vidrios se usaban clavos se usaban fragmentos de cerámica y drecillas cosas muy cabronas se metían dentro de un trapo con la forma de una bola del diámetro correspondiente se metían dentro del cañón y se disparaban y eso era como una escopeta gigante que te disparaba en la cara ¡pum! y eso provocaba una cantidad de bajas impresionantes ¿qué me pasaba? que el artillero tiene que sobrevivir a alguien esperando prácticamente hasta que le ves el color de los ojos de la gente que tienes delante con la brasa en la mano para darle al cañón y que disparen ¿qué pasaba? ese tío moría luego porque no podía escapar lo suficientemente rápido y los compañeros de todos esos que habían muerto un poco cabreados te buscaban y decían ven que te vamos a ver cosquillas entonces había ocasiones en las que no pasaba eso porque los artilleros no eran gente que fuera muy bien armada llevaban una espada y iban vestidos en ropa de calle entonces el artillero su deber era disparar el cañón no morir cuando venía el enemigo y tal decía pues mira Juan me voy oye que aquí soy un tío con estudios no puedo morir así entonces pues se van corriendo y escapaban entonces para hacer esto de disparar metralla que quemar ropa había que ser un artillero valiente y tener la destra de sacrificarte o sea que vaya a morir pero estos cabrones por delante que es una cosa que las películas se hacen mucho pero luego en la vida real no la gente no está más así hay unos pocos que son así pero luego la gente no está más así se está viendo por la cuarentena no entiendes gente que de boquiña y luego en su casa desde el balcón en fin gente bueno esto era la fase inicial de la batalla las artilleras no se solía mover los únicos que recolocaban las artillerías durante el combate eran los franceses porque los franceses como explicaremos tienen la prevención de no reutilizar los animales de tiro que utilizaban para transportar la artillería cosa que otra gente sí hacía en plan de transportaban la artillería y luego esos caballos y tal se usaban para otra cosa o los bueyes se usaban para otra cosa o se los llevaban los desencachaban y fuera los franceses los dejaban ahí cerquita y entonces a mitad de la batalla estamos hablando que la recolocaban 20 veces podían recolocarla una o dos veces a lo largo de la batalla pero ya la recolocaban y eso era algo que en la época era muy importante estas piezas cuando se transportaban pues se tiraban con animales en función del peso de la pieza pues en las recarabadas en las representaciones de la época se ve por ejemplo que los cañones de sitio no los tiran con caballos ni con mulas los tiran con bueyes y son unas cosas súper pesadas y entonces hay una yunta con varios bueyes incluso podían ser dos o tres bueyes tirando del cañón entonces claro vamos a ver las piezas ligeras en batalla tú a una mula a un asno le pueden dar órdenes sobre todo si es un animal que viene del caballo caballos o mulas son más manejables no pueden entrar tanto en pánico y tal un buey una vaca en un medio del combate con los cañonazos y dice venga buey voy a engancharte otra vez el cañón y dice me vas a enganchar tú por las narices porque a lo mejor el buey o se ha muerto o se ha escapado o sea mira tú te me quedas con tus cosas yo me voy entonces primero la artillería luego salían las avanzadillas de las formaciones si se gustaba de esa formación que no tenía por qué y escarabuceaban con la formación contraria la formación de épica iba avanzando por detrás y entonces en general que estaba por detrás en el campo de batalla tenía varias opciones decía llegamos al choque de épicas o vamos haciendo otras cosas otras cosas que podía ser mandaba a las formaciones que hicieran una una intentona breve luego volvían volvían a formar otra vez volvían a escarabucear y se podía repetir varias veces el esquema este hasta que se viera que la formación del otro le pasaba o pasaba algo en la batalla porque pueden pasar cosas el enemigo puede recibir refuerzos que tú no esperabas el enemigo puede retroceder y se puede atrincherar en algún sitio son cosas que tú no sabes que van a pasar entonces los comandantes buenos no los cuadriculados son los que se adaptan entonces ven lo que hay y dicen ah pues ahora voy a hacer esto entonces una de las cosas que normalmente hacían era sondear íbamos probando mandaban a los arcabuceros y tal se peleaban si el enemigo avanzaba lo bueno había un choque no solía ser un choque de contacto pleno había un choque entre las dos formaciones de picas y tal una flaqueaba un poco se retiraba la otra podía perseguirla o podía seguir formando y en el cuadro general ¿no? de la de la batalla tienes que tener en cuenta que si el ejército era numeroso el comandante enemigo tenía varias formaciones de picas entonces podía decidir vale con esta formación de picas que se adelante por la izquierda y a estos de aquí pues le vamos a atacar por dos sitios por el frente y por la izquierda por ejemplo os voy a tratar de las alas del ejército rodearlas y las alas del ejército se solía poner la caballería porque era muy móvil y porque podía taponer la brecha caballería venía muy bien cuando había una formación de picas que estaba jodida y tal y no sé que tenía que retirar tenía que formar mandabas la caballería hacia una carga y entonces daba tiempo en la infantería para que se volviera a recolocar donde tú querías y la caballería también servía como hemos dicho para atacar a formaciones que tú veas que estaban débiles ya muy y tal para no mandar un sobreesfuerzo a la infantería que entrara dentro digamos de esta mala guerra porque una de las cosas que sí estaba dispuesta a hacer la caballería pesada y la caballería en general en aquella época porque no hemos llegado todavía a la época de la caballería con pistolas haciendo caracolas y tal era que si tú le mandabas cargar con una formación enemiga que estaba debilitada los jinetes cargaban y era su trabajo se entendía que era su trabajo además de explorar descaramosear rodear al enemigo y tal era dar el golpe de gracia la caballería estaba para dar el golpe de gracia y sobre todo la pesada la ligera pues estaba para hacer labores de vigilancia labores de exploración y en el combate se sumaba peleando contra su homóloga peleando contra la infantería que venía suelta a los arcabuceros por ejemplo cuando salían no suelen tener muchos piqueros entonces se atrevían y sobre todo cuando el enemigo se le ponía en fuga porque el resultado de todo este esquema de la batalla era procurar tú desorganizar desmoralizar hacer el número de baja suficiente al enemigo para que al final se fuera del campo de batalla y lo óptimo para un comandante era que el enemigo no se retirara en orden sino que tú la hubieras provocar el número de bajas copónicas y el enemigo se retirara con el rao entre las piernas corriendo y sálvese quien pueda entonces en esa circunstancia era cuando se solía mandar a la caballería para que la infantería no hiciera el sobreesfuerzo después de horas de pelea a que diera alcance a los que se retiraban desorganizadamente y les fuera matando y esto acrecientaba el pánico entre las tropas enemigas entonces ya incluso muchos soltaban armas salían corriendo y tal y había historia colectiva había episodios de historia colectiva había muchas veces que se agolpaban todos en un puente muy estrecho había ocasiones en las que llegaban un río y eran tanta gente que aunque el río era muy caudaloso algunos intentaban huir a nado y tal pero la masa que venía detrás les empujaba y había muchos que no sabían nada y en aquella época no todo el mundo sabía nadar y no era una cosa que ibas a la playa con tus padres y aprendías a nadar en aquella época si eras un tío de interior a lo mejor había nadado en un río dos veces en tu vida y mucho era de hecho estamos hablando de una época en la que los marineros no solían saber nadar con eso te digo efectivamente encima habías cargado a veces con armas y tal con cosas un poco engorrosas que a veces no te podías quitar porque había cosas que tú si el cinto con la espada pues si tenía una hebilla y te lo quitaba pero claro la armadura si tú tienes una armadura que tenía varios puntos de anclaje y tal tú en medio de una huida no te puedes poner así con la hebilla a forcejear a quitarte la armadura huyes con la armadura puesta y si hay un río y te caes al río pues te ahogas y te mueres lo mismo que si se caen 20 personas al agua pues hay un montón de gente no voy a decir cabrones porque es el instinto de supervivencia unos encima de los otros intentando escapar aquí te hunden ahora intentas salir a flote te vuelven a hundir te ahogas ahora recuerdo hay un tapiz de la batalla de Pavía viniendo al caso que salía ahí un par de piqueros huyendo a través del río usando usando la pica para sí como si fuera pértiga sí como una pértiga para recruzar el ingenio cuando tienes que salvar el culo mirate las cosas que se dice que pasó en la noche triste de esto de la conquista de México que supuestamente es una cosa apócrifa que no se hizo yo creo que si se hizo porque luego se queda así como es que Pedro de Alvarado que estaba en la retaguardia cuando estaba la cosa jodidísima y vio que iba a morir porque se habían roto los puentes y tal cogió una de las picas estas que habían hecho para enfrentarse a los de Narváez y la usó como una pértiga para saltar de un lado a otro del puente y así pasó por el vacío que había entre los de estos de la calzada y se salvó sí, sí entonces pues bueno nos hemos descrito pues eso como sería una batalla típica y lo típico que no lo hemos dicho si la cabería se enfrentaba por el flanco un cuadro de picas y el cuadro estaba prevenido lo típico que sale en todas las pelis como la de la triste todos los miembros del escuadrón miran con la cara hacia afuera y ponen la pica en ristre pero a diferencia de como suele salir la típica formación de pongo la pica me agacho y pongo el pie atrás con la parte de abajo de la pica hincada en el suelo y tal eso solo hacía la primera línea efectivamente porque hacer eso era una amenaza al caballo que el caballo no quisiera pasar la segunda línea no podía hacer la pica así porque tenía que manejarla alguien si tú todas las líneas las dejas así nadie puede mover el arma y un tío un poco avispado se cuela efectivamente y eso quería eso quería indicar también de eso que en forma de cuadro era cuando ibas bien es decir si tú vas bien en forma de cuadro giran todos hacia afuera y repes la caballería así pero si ibas mal sobre todo los alemanes tenían un sistema de formación que era el erizo que era circular o sea formaban un círculo en vez de un cuadrado ¿por qué eso era desesperado? porque si formabas en círculo volver a formar en cuadrado era muy difícil y entonces si te atacaba la infantería estando en círculo estabas fastidiado era para que había muy bueno entonces como estamos fastidiados vamos a hacer el erizo y luego ya ver cómo hacemos para volver a formación original porque era muy difícil una de las particularidades que tenían los españoles que yo he visto como os he descrito anteriormente cuando el enemigo huía y se le daba alcance normalmente se interpretaba que quien debía darle alcance era la caballería ¿vale? porque la infantería ya había peleado lo suficiente entonces la infantería pues mataba a los que estaban cerca y tal y luego volvía a formar y ya que no se iba avanzando un poco pero los españoles tienen una cosa muy cabrona que se llama el toque a deshueyes que es que cuando se rompía la formación del contrario la gente tenía ganas de matar entonces el oficial sabiendo esto hacía un toque que se llama el toque a deshueyes entonces gran parte de la formación no toda sobre todo las filas más adelantadas y tal podían dejar sus armas las picas y tal cogían las espadas y al enemigo que huía se le daba alcance corriendo para decollarle es lo del toque a deshueyes que por cierto eso lo sabían hacer las picas secas como te armadura corrían más efectivamente y por eso tenemos descripción de combates y tal de la época de los tercios con los españoles como la batalla de Game Blues y tal cuando el enemigo huye se toca de huello y se provocaba un número de baja infinitamente más alto porque se convertía en una serie de escaramuzas en la que se perseguían los soldados por el campo desordenadamente y se mataban donde se encontraban como podían cuando podían de la forma más marrollera posible y el enemigo claro acrecentaba su miedo porque veía que no solo habías perdido y no solo te estaban intentando dar alcance y tal una fracción del ejército enemigo sino que todo el ejército enemigo había enloquecido y lo que quería era matarte así como pudiera ¿sabes? y corría detrás de ti vociferando tendríais seguramente la fama de la furia española más que de otra cosa efectivamente efectivamente bueno yo creo que con esto hemos solventado el tema que nos ocupaba hoy en gran medida antes de que acabemos porque seguro que si no lo decimos lo dice alguien los montantes ¿cómo lo saben entonces? ¿partían picas? ¿no partían picas? hay mucha discusión en ello cierto desde mi punto de vista ¿es posible que partían picas? sí ¿es posible que una vez se usara para eso? puede ser pero no es la forma más segura ni más útil de usarlo para mí seguramente los montantes los lasquenetes los usaban como usaban las alabardas los suizos por el flanco para acercarse por el flanco y meter caña porque por el frente era bastante suicida mi opinión pero ahí lo dejo efectivamente bueno pues esperamos que os haya gustado este programa sobre los suizos y los lasquenetes hemos terminado hablando de un montón de cosas más porque somos así es inevitable sí en el próximo programa si os está gustando todo esto y tal ya he visto que hay algunas opiniones positivas y tal me encanta seguir escribiendo seguir visitando Belumartis y esta serie y bueno hacemos un poco de spoiler de la temática del próximo como nos gusta mucho el tema de las armas las armaduras como podéis o habéis visto algún clips o algún pequeño adelanto el próximo programa vamos a empezar a hablar de armas y de armaduras seguramente nos ocupe más de un programa porque es un tema extenso si queremos podemos hablar vías efectivamente es un tema extenso profundo entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora vamos a intercalar vamos a hacer un programa en el que hablemos de armas y otro programa donde describamos más cosas sobre la batería os hablaremos de de los otros tipos de dropa que faltan hablaremos de los franceses muy importante hablar de los franceses hablaremos de la infantería española ¿vale? haremos un programa en general hablando de cosas que no son digamos las típicas en plan de hablar de la artillería hablar de la caballería ligera hablar de los mercenarios había había mercenarios ¿no? sobre todo de de la zona de Croacia Europa del Este y tal y intercalado estos programas vamos a hablar de los diferentes bandos y tal que participan en la batalla de las diferentes naciones meteremos estos programas de armamento ¿no? en un programa hablaremos de armas de hasta otras de espadas otras de armas de fuego etcétera de modo que bueno resulte lo más educativo posible Juan le gustan mucho las curiosidades hablará mucho de curiosidades ¿sabías que existía un arcabuz gigante que era así como un escopetón que se llevaba en una especie de horquilla super grande y tal y sabe en el tratado de no sé qué y se llamaba no sé qué en alemán que significaba para mí mejor son los nombres entonces os hablaremos tanto del armamento digamos más usuario y tal como de cosas curiosas ¿no? de rareza y tal y por último queremos que después de haber descrito todos estos bandos participantes tipos de tropa táctica etcétera etcétera que ya estamos abordando en este programa por último hablar de la batalla propiamente dicho hacer una disección de lo que ocurrió en aquel día de febrero de 1525 y que bueno que en gran medida supuso un antes y un después porque aunque bueno la guerra de Italia se llena y se llena la contenciosa de Francisco I contra Carlos V no siempre resuelto a favor de Carlos V ojo la gente de la época y la gente de siglos posteriores analizando el suceso entendió que la batalla había supuesto un antes y un después en la guerra de Italia sobre todo por las implicaciones políticas que tuvo sobre todo por el hecho de que en aquella jornada murieran como murieran en aquella jornada tantos miembros de la nobleza de Francia y se consiguiera casturar a un rey que parece una tontería pero en aquella época como estamos diciendo el rey de Francia era una de las personalidades principales que había en Europa en el mundo occidental y se interpretaba que era uno de los reyes más grandes que había en la cristiandad ¿vale? reyes super grandes de la cristiandad estaban el emperador del sacro imperio el rey de Francia justo por de la terra y luego gente gente como el rey que estuviera en España el que estuviera en Inglaterra y etcétera etcétera pero eso se interpretaba que era como reyes de segunda ¿vale? porque en la época de los reyes católicos que no está bonificada la corona con el sacro imperio los reyes católicos bueno tienen su importancia dentro de de la Europa de la época pero comparado con el emperador el maximiliano o con Luis XII rey de Francia los reyes católicos eran reyes de segunda fila no nos no nos ya tenemos a engaño aunque nosotros nos guste mucho hablar de nuestra historia y tengamos mucha consideración igual que los ingleses tienen mucha consideración hacia Enrique VIII y no pintaba tanto efectivamente como hemos dicho antes Enrique VIII un hombre especializado en matar esposas porque no le daban hijos el problema era suyo pero no era de las esposas tenía que cortarles la cabeza y divorciarse también era muy especializado en eso cometió unas cuantas cosas en materia de política este día pero no era un rey que en la época se entendiera que tal pero el rey de Francia sí estamos hablando de un rey había emisionado con el imperial había protagonizado decenas de guerras contra los suizos contra para el control de Italia contra el sacro imperio contra España con el control de Navarra etcétera y eso como contamos en el primer programa de contexto se entendía que el rey de Francia era una potencia era la potencia de la época entonces es como si una alianza de hoy en día yo que sé saudíes afganos iraquíes y gente de yo que sé mercenarios polacos capturan al presidente de los Estados Unidos o a un general de cuatro estrellas de los Estados Unidos en una batalla y entonces se queda gente como diciendo pero si no se supone que Estados Unidos era la potencia esto como cojones ha sucedido pues un poco el tema de la batalla de Fabián no termina con las aspiraciones de Francia no termina con Francia como potencia pero si en la mentalidad de la época se pone como un guantazo en la cara de esas aspiraciones de esa visión que tiene la gente de Francia como nueva potencia y la gente se va a dar cuenta de que ese chaval con los mandíbulos un poco que se llamaba Carlos que al principio bueno la gente opinaba tanto en Castilla como en el Sacrisperio y tal que bueno era el nieto de Massimiliano primero pero no parecía que iba a ser un monarca muy payán y tal y le iba a llegar a la sombra de lo que había sido su abuelo pues resulta que sí resulta que que si se demostró ser un monarca con un proyecto internacional y interior muy sólido y y su unión dinástica y tal termina convirtiéndose en un imperio porque a este chaval todo le va saliendo bien o sea él no participa personalmente en la guerra está en Alemania con sus cosas de la dieta de Worms y tal con sus problemas y de repente le van llegando noticias a este señor en el plan un tan Hernán Cortés te manda un tesoro desde un imperio que ha conquistado en América y dice ah pues cojonudo que mira que Carlos de la Nueva te dice que que en la última incursión de Francia que no solo han ganado la batalla sino que han capturado al rey Francisco y dice pues cojonudo además que eso le pasa desde que es pequeño porque empieza diciendo bueno tú vas a ser el heredero de los Países Bajos ah bien luego se ha muerto tu padre así que heredarás el reino del reino de Castilla pero seguramente Aragón no porque como este es a casa con Germana de Fuad tal pues también vas a heredar Aragón ah pues mira ya de paso vas a heredar con Aragón Nápoles y tal ah ahora se ha muerto tu abuelo el emperador y quiere que tú seas emperador pues también vas a heredar el imperio es que fue como una serie de pum 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 efectivamente luego pues uno se explica se explica cosas que pasaban después como en la entrevista con Pizarro cuando Pizarro le vende el proyecto de la conquista de Perú realmente ni habían descubierto Perú propiamente dicho el Tahuantín suyo y le dice no no aquí hay unas riquezas del Comón y mira no sé qué porque tengo pruebas y dice pues venga conquistado si yo te doy permiso porque ya habían llegado el nivel que de hecho bueno uno de los revulsivos más grandes que tiene Carlos de su vida y tal es el momento anticlimático de la campaña de Túnez la campaña de Túnez él tenía muchas esperanzas puestas y tal se movilizaba mucha gente y tal y luego realmente el impacto que tuvo haber tomado Túnez y la goleta y tal no fue tan relevante y además se perdió mucha gente en esa campaña por las condiciones tan adversas pero tú lees las referencias de cuando él fue a esa campaña porque fue personalmente y lo lees y tal y estaba en un periodo de su reinado en el que tenía un gran entusiasmo por todo lo que estaba haciendo y tenía una concepción casi mesiánica de sí mismo había vencido había vencido al Papa no solo había vencido al Papa sino que le había coronado en Bolonia prácticamente se había bajado los pantalones el Santo Padre ante él había vencido al Rey de Francia había hecho un montón de cosas y entonces el tío pues fue a la guerra contra los turcos porque los turcos le habían dado por saco y dijo venga vamos a conquistar esta ciudad y fue personalmente que Carlos aspiraba que Carlos aspiraba a que si conseguía dejar Europa tranquila es que él quería ir a Jerusalén a conquistarla quería hacer una cruzada y lo decía abiertamente efectivamente entonces pues eso fue la campaña esta de de Túnez donde él tuvo un montón de gestos así muy curiosos con sus soldados con por ejemplo se decía que los soldados iban con gran júbilo iban todos contentos como a jubileo y durante uno de los durante uno de los combates él se bajó de su caballo se fue a una de las formaciones de infantería española y le dijo al maestro de campo dame una pica y luego se 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 metió en la fila y proclamó soy Carlos de Gante soldado de la compañía de tal entonces claro se quedan todos jodios mío mi rey está aquí combatiendo conmigo pero bueno esta de Túnez es otra historia que bueno otro día os la podemos contar en otro podcast ya habría que ir cortando que son muchas horas bueno bueno si han sido muchas horas de directo sabemos que aguantáis pero bueno nos despedimos os damos las gracias como siempre os emplazamos a que sigáis la serie que le deis al like que compartid que os escuchéis el resto de podcast que podéis encontrar en verumartispodcast en iVox que entréis en verumartisblogspot.com y os leéis todos los artículos que sigáis el canal de Youtube bueno sin más deseando que sigáis esta serie y bueno espero esperando sinceramente que os gusten los episodios que están por llegar pues nada hasta la próxima y espero que os guste más no puedo decir y visitad el blog que hay muchas cosas chulas para ver y no son las que he escrito yo que hay gente que lo hace igual que yo mejor si si cierto cierto si si cierto cierto bueno pues con esto os dejamos hasta el próximo programa que hablaremos de armas y armaduras y bueno recordad que si podéis compartir este podcast comentadlo para que llegue a vuestros amigos bueno sin más nos vemos en el siguiente y que sigáis todos muy bien nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!